Tecundistas, boxeadores, tecundistas, en fin. Entra la mano del boxeador de México. Así como está decandente el combate en el cuadrilátero, las emociones en la tribuna no se quedan atrás. Se apoya, domadores hasta la victoria, siempre Pinacho, Arturo de Jesús, el mexicano es más efectivo. Chely González, vamos Edgar. Beliza López, Puerto Rico, venga México, échale campeón, dice Ray Márquez. Vamos México, dice Pablo Aurelio. Estamos en el combate número 60 de este continental de boxeo. Último asalto. Mundial Ari Bonilla, ya lo vamos a mirar más adelante. Desde México te apoyamos Edgar, vamos con el resultado. The winner, split decision, red corner, ganador por decisión dividida, esquina roja. Ganó el hombre de Puerto Rico. Y ahí era fácil de entender por qué Raúl Ramos, en el último asalto, abrazó a su rival para que no se fuera hacia él. Lo hacen así para dejar que el tiempo pase. Ya nos vamos a listar ahora para el combate número 61 de este continental de boxeo. Siguiente combate, categoría Junior, masculino, 57 kilogramos. De Colombia, esquina roja, Yavián Zúñiga. Esquina azul, de Trinidad y Tobago, Prince Charles. Réferi de México, Selena Ortiz. Juez número uno, Rodrigo Aros. Juez número dos, Charles Clare. Juez número tres, Michelle Burigo. Juez número cuatro, Marta Rivera. Juez número cinco, Carlos Morán. Ahí está la presentación de este combate. Ya está el árbitro, Selena Ortiz, en el cuadrilátero. Sube el boxeador colombiano. Javián Suiga. Javián Zúñiga. Javián Andréi Zúñiga, Zúñiga Sepúlveda. Es este el boxeador. ¿Qué? Dice Willard Araque Vamos Ecuador María Luisa Puerto Rico Doric Cora Super más duro que el mexicano Moisés Sedeño Allá tú tienes la cartelera Boxeadores al centro del cuadrilátero Últimas indicaciones Por parte De la árbitra Esquina roja de Colombia Yavián Zúñiga Esquina azul Prince Charrez de Trinidad y Tobago Al colombiano Lanzando buenos golpes En estos primeros segundos Por favor La luz Se necesita Vamos a hacer algo A nuestros amigos de producción De CG Producciones Vamos a mantener la dinámica Mejor como la veníamos manejando Anteriormente Porque desafortunadamente Algunos no No han entendido la actual Y rayan en el irrespeto Hay que hacer el filtro definitivamente Reconvención por parte de la árbitra Reconvención por parte de la árbitra Buena La forma como Yavián Ha impactado sobre su rival No tiene de otra El tributario cuando recibe el ataque Por parte del colombiano Finaliza el primer asalto Saludos desde Ecuador El mejor de los éxitos A todas las delegaciones Excelente transmisión Gracias José Jaramillo No somos inquisidores Ni mucho menos Nos cerramos Con los comentarios Y crean que Escogemos los mejores Pues claro que escogemos los mejores Para una gran transmisión Se escoge lo mejor Pero podríamos dejarlos todos Como lo veníamos haciendo Si hay respeto Siempre y cuando hay respeto Lo hicimos En esta En esta De entrada Y desafortunadamente No fue No fue bueno el ejercicio Nos alistamos para el segundo combate Para el segundo asalto Colombia Trinidad Y Tobago Buena la izquierda Que le llega Al boxeador de Trinidad Por parte de Colombia El primer conteo Si señor Mano de izquierda Que le llega Limpia Al boxeador Trinidad Lo llavea Con su alcance Con su mano De largo alcance Y lo coloca Sobre las cuerdas Pega el Trinitario Ahora Y otra vez Lo somete Yabian En las cuerdas A su rival Hace la reconvención La árbitro Al Trinidad A Colombia A Colombia Hacia adentro Hay que esquivar los golpes De desecharles De suñiga Se nota en mal estado El boxeador Trinitario Físico No Me refiero Fideliza el segundo asalto De este combate El número 61 En el continental De boxeo Cali Cali 2023 Saludos Desde el cantón La Maná Provincia de Cotapaxi Apoyando a Derlis Martínez Luis García Carmen Caraballo Gracias Muy buena transmisión Hay que respetar Esos atletas Que son el futuro Del mundo Puerto Rico Por donde transmitieron Las élites Baronil Por aquí Por todos los canales Que siempre he mencionado Los canales de YouTube De la IVA De la Fecolbox Y del canal VIP Como también En la frecuencia 931 De Claro Televisión En el Valle del Cauca Y ahora En la frecuencia 114 De Claro ACTV Esto está por todas partes Último asalto Se queda El Trinitario No Pasó más De un cuarto Del cuadrilátero Desde su esquina Ahí está Trastabillando El castigo Es Es bueno Por parte del colombiano Obtiene el 1-2 Le rompe la guardia De qué manera Y creo que eso va a ser El señor Para el segundo conteo Esta pelea Cuidado Y se termina Antes de lo Esperado Señor Ahí está Final del combate Y primera victoria De Colombia En el día De hoy En los puños De Yavián Andrey Zúñiga Sepúlveda Muy buena La pelea Ahí creo que En la esquina Colombiana Está El profesor Rafael Sí ¿Ese es Rafa Isnaga? No Es parecido Es parecido El jefe De todos Estos Entrenadores Vamos a esperar Para los boxeadores Al centro Del cuadrilato Para conocer La decisión De winner RSC Red Corner Ganador por RSC Esquina Roja Muy buena Muy buena La victoria Por parte De La delegación Colombiana Yavián Zúñiga Nos alistamos Ahora Para el combate Número 62 De este Continental De boxeo El número 7 De la jornada Del día De hoy Poco a poco La gente Llegando Al auditorio Del hotel Dan Carto Siguiente combate Categoría Junior Hombres 63 Kilogramos Esquina Roja De México Yael Álvarez Esquina Azul De Ecuador Derlis Martínez Réferi De Puerto Rico Marta Rivera Juez Número 1 Daniel Zamora Juez Número 2 Walter Velázquez Juez Número 3 Edmond Silvester Juez Número 4 Rodrigo Aros Juez Número 5 Charles Clair Boxeadores Ya en el Cuadrilátero A la espera De la revisión De la De la Puerto Riqueña Marta Rivera En sus esquinas Y el posterior Llamado Al centro Del ring Gracias Por su respaldo Al ministerio Del deporte En nuestro país Como también A la AMBC American Boxing Confederation A AMBC Y a la A A la EBA Que es la Asociación Internacional De boxeo La máxima Rectora Del boxeo Olímpico En el mundo A la FECOLBOX A la Federación Colombiana De boxeo En cabeza Del doctor Alberto Torres De igual forma A la liga De boxeo Del valle Del cauca Como también A Inder valle A la Secretaría Distrital De recreación Y deportes De Santiago De Cali Y al hotel Dan Carton La casa Del boxeo Olímpico Del continente Americano Arranca Este combate Me escribe una lina Una amiga que se llama Alina Muñoz Y me dice Que lindo se ven Los bigoticos Del mexicano No se Ustedes que opinan Déjanos tus comentarios Aquí en Colombia Son buenos para Para mirar Hasta lo que no se debe Metódico El boxeador ecuatoriano A la espera Del momento Para ver el Zarpazo Ahí está Le entra con izquierda Al rostro De Álvarez Dice Jorge Vera Vamos Derlis El zurdo de oro Jonathan Alaba Vamos Derlis Martínez Vamos Ecuador Vamos Ecuador Dice Yampier Rodríguez Yampierre 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 Fin de este Fin de este primer Asalto Buena mano Que le entra Al boxeador Puertorriqueño Por parte del mexicano Un volado Que se queda En el aire Por parte del ecuatoriano Pero en una Le entra Plena Plena Al boxeador Suramericano Del buen comportamiento En sus mensajes En el chat Depende Que los mantengamos Siempre en vivo Si tú te portas bien El chat En vivo Se mantiene Porque no estamos Utilizando un filtro En ese momento Queremos leer Comentarios Que apoyen A los boxeadores Mire por ejemplo Este de Ciénaga de oro Vamos Ciénaga de oro Un fuerte abrazo Para todos Rivero Carlos Rivera Carlos Darlis el pitbull Y está la nena Está la nena Que siempre aprovecha La pausa De los combates Para mirar La película Del momento O para jugar Ha hecho muy buena pelea El boxeador ecuatoriano A Álvarez Ahí está la riposta Del boxeador ecuatoriano Entra muy bien La combinación Al boxeador de México Ah bien Va muy bien El boxeador ecuatoriano Darlis Martínez El árbitro le llama la atención Al boxeador ecuatoriano Rompe la defensa Pero con su cuerpo Para abrazar al mexicano Entra la mano En el ataque Del ecuatoriano Y le entra la mano Por parte del mexicano Queda en el aire El volado por parte Del boxeador suramericano Finaliza el segundo asalto De este combate Ahí está La mano Que propina el ecuatoriano Luego le responde El mexicano Lo habrá apretado Un poquito más Téngalo por seguro Que hasta se cae Porque ahí dio La impresión De que trastabilló El boxeador manito Edwin Unuay Vamos Martínez Ecuador está contigo Jocelyn Tacipanta Ecuador Ecuador Vamos Ecuador Que así se puede Stalin Román Arranca el último asalto Buena la forma Como arranca El boxeador mexicano Como propositivo En el ataque No contaba Con la reacción Del ecuatoriano Lo abraza Para evitar El castigo No contaba Entra muy bien la mano por parte del ecuatoriano En estos segundos Se ha volado en el aire por parte del suramericano El mexicano está tratando de hacer una propuesta diferente Es el mensaje que le manda a su esquina Al margen de que pueda suponer o no de que vaya perdiendo el combate Bueno, la mano que le entra, le rompe muy bien la defensa al mexicano Solicita que se retire un poquito más el mexicano Que es el hombre que ha lucido más incisivo A veces en golpes un poco sueltos alocado Último segundo Y ahí terminó todo Fin de este combate Entre Yael Álvarez de México en la esquina roja Y Derlis Martínez en la esquina azul de Ecuador Vamos a ver que deciden los jueces A la espera de conocer el resultado inseguros Vamos a ver que deciden los jueces Azul, Blue Corner. Ganador, la esquina azul, el ecuatoriano Derlis Martínez. En decisión unánime. Yo creo que no hay punto de discusión en torno a dicho fallo. Fue el ecuatoriano más que el boxeador mexicano. No siempre la tradición impera en tipos de peleas como esta. Vamos para el octavo combate del día de hoy. Octavo combate del día. En la categoría Junior Masculino, 63 kilogramos. De Puerto Rico, esquina roja, Yarel Fernández Vargas. Esquina azul de Guatemala, Cristian Mata. Réferi de Colombia, Juan Carlos Fernández. Juez número uno, Selena Ortiz. Juez número dos, Carlos Morán. Juez número tres, Michelle Burigo. Juez número cuatro, Charles Clayre. Juez número cinco, Rodrigo Aros. Ahí está la presentación del combate. Y el arribo al cuadrilátero de los boxeadores. Octavo combate del día, Puerto Rico, Guatemala. Juez número cuatro, Dios mío. ¡Ay! ¡Ay! Boxeadores al centro del cuadrilátero. Disponemos a las indicaciones del referee colombiano, Juan Carlos Fernández. Para el inicio del combate. ¡Viva la campana! Arrancó Puerto Rico muy decidido. Un par de volados del puertorriqueño que se quedaron en el aire. Otra para la ingresa. Muy bien la mano por derecha. Otra por izquierda del puertorriqueño hacia el guatemalteco. Reconvención arbitral al boricua. Tiene que tratar de controlarse el puertorriqueño. Ha enviado más de siete volados que se le han quedado en el aire. No es de un alcance largo para arriesgar. Y lo está haciendo. Debe controlarse un poco en ese sentido. Por las cuerdas el hombre de Guatemala que logra salirse de las mismas. Buscando el tren de la pelea. Bueno, el face to face de ambos boxeadores. Más a la potencia por parte del puertorriqueño. Buscando el hombre de Guatemala también quebrar por el centro del cuerpo del puertorriqueño. Últimos diez segundos de este primer asalto. Vamos a ver la reiteración que quiero salir de dudas en torno a algo que me llamó la atención. Ahí está Puerto Rico atacando en la media y haciendo buen el trabajo en las cuerdas. Afectando a su rival. Ahí es donde digo comete el error. Cuando trata de llavear a lo largo y no llega. Es de brazos cortos. Ahí es donde puede verse afectado en algún momento el hombre de Puerto Rico, Fernández Derek. Pelea que ha sido pactada en los 63 kilogramos. Derek de Puerto Rico mata de Guatemala. Sigue con el ímpetu del boxeador de Puerto Rico. Buena a la derecha que le llega al rostro por parte del puertorriqueño. Por abajo también se puede. Encima de Eric. Sobremata. Está romper en el interior de la guardia con la cabeza y su cuerpo tratando. Pero le entra muy bien esa mano del guatemalteco al puertorriqueño. Otra mano por de abajo hacia arriba. Otra mano de abajo hacia arriba por parte del hombre boricua. Boricua. Los últimos segundos. Los últimos segundos serán de ataque. Último golpe fuera de la campana. Vamos a listarnos entonces para conocer el resultado de este combate. Antes la reiteración, la mano de golpes que propina Puerto Rico Fernández sobre su rival Ramírez. Vamos a listarnos entonces para conocer el resultado de este combate. Gracias. 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 Vamos para el último asalto Está confundido Último asalto entre Fernández Dereck De Puerto Rico y Cristian Mata de Guatemala Bien la mano que le entra el puertorriqueño Al hombre de Guatemala Gracias por el recordero Y sí, buen combate el que estamos viendo hasta este momento Se queda en el aire el golpe el puertorriqueño Y en contra recibe la respuesta del guatemalteco Dice César, César, ¿qué número de pelea es esta? Esta es la número 63, César Desde el comienzo de la jornada El día martes y la número 8 el día de hoy Dennis Cabán Vamos con toda Dereck Fran Rosa Vamos Dereck ¿Cuáles son los calles? Vamos ¡Vamos! 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 Trata de abajo hacia arriba Fernández de romper La guardia de su rival Último diez a segundos Muy parejo la verdad Este combate Un saludo en las esquinas a sus respectivos boxeadores Tenemos la repetición Las manos que entran el uno dos por parte de Fernández Siempre la La intención de llevarlo hacia las cuerdas Vamos con el fallo The winner unanimous decision Blue corner Ganador por decisión unánime Esquina azul La victoria de el guatemalteco Cristian Mata Por decisión Unánime Ahí está en pantalla Mis queridos televidentes Los próximos combates Que tendremos a continuación Rodrigo Marín Paul Teo Nevalo Yuruske Carly Becerra Miley Alvarado Dirac Garza Yerlin Quiñones Elías Meredit María Pérez Vamos ahora con el combate Número 64 Ahí está la gente metida También a través de sus Celulares Siguiente combate Categoría Junior Masculino 70 kilogramos En la esquina roja De México Rodrigo Marín Esquina azul De Trinidad Y Tobago Paul Nevalo Réferey de Colombia Sergio López Juez número uno Marta Rivera Juez número dos Charles Clay Juez número tres Rodrigo Aros Juez número cuatro Edmond Silvester Juez número cinco Francisco Valle Ahí está la presentación De Este El combate Número nueve Del día De hoy Vamos nuevamente Con la idea de Romper récord En materia de Transmisión En materia de Transmisiones En las plataformas Que al tiempo Que en simultáneo Tenemos Es decir Dos frecuencias En claro Televisión 931 Y 114 Con ACTV Número uno Número dos En la plataforma Digital En nuestro portal Web Triple W punto Canal VIP punto TV Ya van tres Número cuatro La transmisión Que usted también Puede estar viendo A través de dos Canales De tres canales En youtube De la fecolbox De la iva Y del canal VIP Además de todo Lo que puede ver En nuestras redes Sociales Allí A través de la Producción de CG Producciones También Imponemos Nuestro ritmo Como Lo que queremos En materia De tiempo Ayer Fueron Diez Horas Hoy Vamos También Por las Nuestras Por las Nuevas Diez Horas De transmisión Dios Mediante Esperemos Que así Sea Me Escribe Me Qué pasó Muchachos Los quedé Esperando Ayer Arranca La pelea Ellos Nada más Se ríen Altos Ambos Boxeadores Se hace un poquito Más El hombre De la esquina Azul Paul Nivalo Trata de Llaviar El mexicano Para luego Con su derecha Le alcanza A dar una mano El mexicano Tú puedes Campeón México Dice Nelly Pulido Buena la transmisión Gracias Janet Avilés Va el ataque Muy bien Por parte De Marín Buscando Con su Volado Pero le sale Recto Más Bien Qué buena Mano Por parte De Nevalo Y le dice Su esquina Que lo apriete Que lo sigue Apretando Pero le responde El mexicano De una forma Impresionante Ahí va El primer Conteo Sí Señor Se le vio Casi que Abandonando La situación A Nevalo Uno en este Boxeo Olímpico Cuando uno Se queda Comentando Una acción Inmediatamente Llega A la contra Tiene uno Que cambiar Rápidamente El Comentario Yo iba A decir Que el Trinitario Se ve En buenas Condiciones Que mire Como la Forma Desestabiliza Al mexicano Con su golpe Pero acto Seguido En menos De un Segundo Llega La respuesta Del manito Y todo Lo cambia Es decir Después De pensar Que desestabilizó Al mexicano Fue todo Lo contrario Con el Uno Dos Que le propinó Marín Y que lo deja Casi Dormido Dentro del Cuadrilato Ahí está El conteo Por parte Del Réferi Colombiano Sergio López Dice Como Como si Fuera De él Es mía Dice Vic Mock En cual Pelea Van Vamos Señor Vic En la Pelea Número Nueve La 64 De toda La Programación Martín Ortega Estoy Muy Feliz Mi Deporte Favorito En Palmira Valle Fuerte Abrazo Martín Renata Esparza Vamos Roy Vamos México Jaime Rojas Vamos A las Acciones Del Combate El Número Nueve Buena La Mano Del Trinitario Que le Llega El Rostro Del Mexicano Se Descuida Mucho El Manito Con Su Guardia No La Cierra Tanto La Abre Y Permite Que Un Boxeador De Largo Alcance Con Jack Pueda Dar Lo Basta 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 ¡Gracias! Esa es la razón de ser de esa condición Pero recuerde que estamos en Colombia Conteo Segundo conteo para el Trinitario Cuidado y esto termina antes Sigue la pelea Buenas manos, buenas manos por parte del mexicano Y hay un tercer conteo Y hay un tercer conteo antes de sonar la campana Ojo Fin del combate Se los dije Era muy posible de que esa pelea terminara Antes de lo previsto Por el castigo implacable De Rodrigo Marín Sobre el Trinitario Paul Nevalo Buena la pelea que nos ha dado En el día de hoy El boxeador manito Rodrigo Marín Red ¡Gracias! A ver And a alú The winner for RSS Red corner, ganador por RSC Esquina Roja, ahí está la reseña oficial de la victoria de el mexicano, y vamos para el combate número 65, el décimo en el día de hoy. Tres conteos que bastaron para que el mexicano se quedara con el resultado a su favor. Siguiente combate, en la categoría juvenil damas, 50 kilogramos, Esquina Roja, Yuscarly Becerra Montesinos. Esquina Azul, de Ecuador, Ami Alvarado. Réferi de México, Oscar Flores, juez número 1, Charles Clayre, juez número 2, Rodrigo Aros, juez número 3, Michelle Burigo, juez número 4, Walter Velázquez, juez número 5, Marta Rivera. La número 10. Gracias. 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 Esquina roja ante Milei Alvarado de Ecuador, esquina azul. Gracias. 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 respondernos, les agradecería, porque a veces no tenemos toda la información a la mano y nos quedamos con la duda para saber qué tantos, qué países del continente americano, digamos, están también bajo esa figura de refugiados. Y es también para que interactuemos. Qué bonita forma. Ellos siempre están pendientes de todo. Tengo por seguro que en cuestión de minutos llega la respuesta. Hay una atención por parte de la esquina azul, que le retiran el cabezote para amarrarle bien la balaca. Yuscarly se llama Yuscarly Patricia Becerra Montesinos, es decir, tiene nombre normal, con el debido respeto, ¿no? Hay que averiguar exactamente cómo es el tema. Además, de hecho, ya me pongo en eso. Un minutico. Un minutico. Un minutico. Un minutico. Un minutico. Ese esbir ¡Gracias! Ya estamos acá en el punto de información. Y tenemos un invitado muy especial. Dice Dani Silva por temas políticos, sociales y económicos. Perfecto. Voy a aprovechar la oportunidad para saludar a un viejo amigo. Yo desde siempre lo manifesté después de su salida como presidente de la Federación Colombiana de Boxeo. Un hombre que partió en dos la historia del boxeo olímpico colombiano en materia gerencial. Don Julio Torres, bienvenido a esta transmisión. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Emel. Gracias por tus palabras. Buenas tardes a toda la afición. Bueno, yo sé que la respuesta sin duda salta a la vista. Pero da la tranquilidad de saber que se han hecho tantas cosas buenas en los últimos 20 años en el boxeo colombiano para hoy cantar victoria con un continental como este. Sí, claro. Contento por lo que realicé, por lo que dejé sembrado y porque el presidente Alberto Torres haya continuado con ese legado y lo haya mantenido. Bueno, usted comenzó su etapa dirigencial al frente de la Federación. ¿En qué año? En el año 2005. 2005. Y arranca un proceso. Es decir, que ese proceso comienza a ver sus frutos ya en los Olímpicos de Brasil. Ese comienza... Yo en realidad no pude disfrutar mucho de las mieles del triunfo. ¿Por qué? Porque yo conseguí una federación casi que pirata. Sí. Una federación con tres embargos sin poder recibir recursos. ¿Muerte en vida? Muerte en vida, endeudada. Entonces no nos daban recursos porque había unos embargos y eran acaparados en caso de que se dieran. Entonces estábamos muy limitados, no teníamos oficina, no teníamos nada. Y mis primeros cuatro años fueron que me dediqué a pagar deudas ajenas para poder sanear con recursos propios. Sumado que el actual presidente del Comité Olímpico en esa época, cuando usted llegó, tampoco era que apoyara mucho el boxeo. No es que no lo podía hacer. O sea, lo podían apoyar, pero no darles recursos directamente. O sea, nosotros no podíamos hacer intercambios, no podíamos... Porque ellos, cuando nos apoyaban, que tampoco aquí fuera mucho el apoyo, era directamente ellos. Ya, porque nosotros no podíamos manejar recursos. Bueno, cuando yo logró sanear a la federación, ya en el segundo periodo, logramos ir formando un equipo, tuvimos un equipo bueno. Ya al final yo vine a triunfar a los 10 años y medio de estar en la federación. Que es cuando, pues, ya veníamos ganando. Pero vamos paso a paso, Julio. Esos primeros cuatro años en los que usted se dedicó a pagar y a pagar, ¿qué boxeadores venían haciendo la carrera? ¿Y qué ganaban? No, no ganaban mucho porque no teníamos muchas competencias. Yo, o sea, nosotros siempre quisimos ir a Europa, como se está haciendo en este momento. Correcto. Yo siempre metía proyectos de ir a un circuito europeo, participar en esos campeonatos, pero que va, nosotros no pasábamos de Cuba. Nada más nos enviaban a Cuba. Correcto. Hasta ahí. Y porque tenían un entrenador cubano. Exactamente. Entonces esto era lo único. No habían pasado de 20 días a Cuba, pero nunca estuvimos en Europa ni nada. Y era muy limitada la implementación y todo. En realidad, el triunfo que yo conseguí con la federación fue casi con las uñas, fue casi con las uñas, aunque puedo darle mérito que sí, de todas maneras, ya había apoyo. No era apoyo que están dando ahora, ahora están dando mucho más apoyo. ¿Y cuál fue ese primer triunfo? Contundente, en Juegos Olímpicos. No, pero digamos en el crecimiento. En el crecimiento, bueno, ya en los Juegos Panamericanos, ganamos una medalla de oro con el Eidra Álvarez, y en Juegos Centroamericanos. Ahí pasó también Lika Ramos, ¿no? En ese momento. Lika Ramos, cuando Lika fue, yo era presidente de la liga, yo aporté a Lika desde la liga. Perfecto, perfecto. Yo todavía no era presidente de la federación. Correcto. Bueno, Julio, ¿en qué momento deja la federación de ser un ente para pagar, para pagar, para pagar, si no se convierte en un ente para invertir de cara al futuro? Bueno, eso comenzó, diríamos, hace unos años, hace, diríamos, podría ser 8 años, 8, 10 años, pero, en realidad, el despegue fue desde los Juegos, desde los Juegos Olímpicos. Nunca en la historia habíamos ganado dos medallas olímpicas en unos Juegos. Pero en el proceso de cara a esas justas participación en centroamericanos, panamericanos, suramericanos, por ejemplo, ¿Yubergén, Ingrid, qué consiguen y los demás que participaron? Ya ellos consiguen, ya, ya llegan a, a campeones centroamericanos, individual, ya Ingrid, ya Ingrid, venía ganando, ganando en todos los torneos donde participaba, Juegos, en el centroamericano, último, había sido su campeón porque perdió la final con, con República Dominicana, pero ya le había ganado al cubano, él le ganó al cubano y la final la perdió ahora para darte un dato Juver es yo creo que es difícil no tengo esas estadísticas si en todo el mundo pero en Colombia y creo que en América y de pronto en todo el mundo no hay un boxeador que le haya ganado más cubano que Juver Juver ha peleado con 7 cubanos y a 7 les ha ganado y todos en altas competencias en el mundial en los Juegos Olímpicos en las competencias continentales ¿Cómo se llama el cubano que era el más fuerte en ese momento? Arcilago Arcilago, así es ¿Ese también estuvo allá en soledad con el clásico mundial de boxeo? No, Arcilago no, sí, Arcilago estuvo allá pero estuvo fue en Cartagena correcto lo que pasa es que a Juver le cambiaban siempre al cubano pensando que como ya no lo puede ganar vamos a ponerle otro correcto pero a todos les ha ganado los dejaban en el camino así es mi pregunta es cuando comienza ese ciclo exitoso arrancando ese ciclo olímpico en Brasil 2014 y luego la obtención de ambas medallas comienza a ver a ver el boxeo colombiano de otra forma claro y no solamente la misma entidad mundial los demás países sino el gobierno nacional que declara el boxeo deporte prioritario correcto o sea nos dieron ya un estatus de deporte prioritario entonces de hecho giran recursos hay una anécdota muy buena sí que tú no la sabes dígame resulta que yo siempre fui un crítico del presidente santo correcto claro que sí yo siempre escribía contra el presidente santo entonces en los olímpicos el primero que gana una medalla es Figueroa de Pesas así es gana la medalla de oro y se va a danza en ristra contra el presidente santo correcto comenzó a atacarlo y cuando nosotros ganamos con con Juber medalla la directora de deporte actual gobernadora de aquí del departamento la doctora Roldán Clara Luz Roldán una gran dama que apoyó bastante me apoyó bastante el boxeo se me acerca y me dice presidente pídame el apoyo que quiera pero no hable mal por favor del presidente así es Julio así es vamos a esperar y vamos a estar durante varios minutos con el actual gerente de la federación colombiana de boxeo para hablar de todo este cambio hermoso que hoy por hoy vivimos y que el continental de boxeo Cali 2023 es la muestra the winner split decision blue corner ganador por decisión dividida esquina azul victoria para ecuador si méxico ganó ecuador con una decisión dividida bastante apretada sin duda en el día de hoy vamos entonces a esperar el salto al cuadrilátero del referee para darle el anuncio a la siguiente pelea y cae al pie con Julio Torres porque viene Gerling y Saura Quiñones Quiñones de Colombia siguiente combate juvenil femenino 50 kilogramos esquina roja de México Dinac Garza esquina azul de Colombia Gerling Quiñones referee de Ecuador Carlos Morán juez número uno Michelle Burigo juez número dos Edmond Silvester juez número tres Rodrigo Aros juez número cuatro Marta Rivera juez número cinco Francisco Valle ahí está la presentación de este combate Julio hagamos un paréntesis en torno a lo que veníamos hablando para que pongamos un poquito en contexto a la gente de esta boxeadora Gerling y Saura Quiñones Quiñones de Colombia que podemos hablar de ella bueno para serte sincero pues tú sabes que a mí detesto la mentira tengo buenas referencias de ella correcto pero no 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 tengo un seguimiento porque es una muchacha que viene saliendo ahora es joven es de aquí del departamento del valle correcto la que viene después si estuvo conmigo en el mundial correcto después de esta pelea pero esta muchacha tengo buenas referencias de ella pero como te digo no le tengo un seguimiento no la he tenido cerca en los torneos donde ha participado por una u otra razón yo no he podido asistir correcto entonces mal haría yo en Julio pero lo que ha hecho la federación es es de premiar en la rueda de prensa tanto el profe Isnaga como Alberto Torres daban buena cuenta de que y le hacían la observación a la gente no esperen cantidades de oro en este continental porque es un recambio generacional tanto en cadete como en como en juvenil correcto coincide con lo que te estoy diciendo que muchos de los que están combatiendo yo en realidad no 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 he tenido ocasión de conocerlos porque bueno están de otros departamentos y un departamento tan lejos como el nuestro entonces en campeonatos donde hayan participado yo no he asistido y solamente si pregunto de esta muchachita me hablaron bien correcto ahorita viene después de esta viene una que si la conozco una morenita zurda si pelea muy bien si este ella se llama Kelly estamos hablando de Kelly Benítez exactamente de Kelly Joana bueno ella ella estuvo con ella la compañía de España ella estuvo ya en el mundial de España y y bueno tiene buen boceo no sé contra quién va a combatir ni ni qué tal es y ahí vienen otros que que si los he tratado bastante como el caso de los Bermúdez correcto León si si les tengo un seguimiento porque bueno son de allá de Barranquilla y los conozco desde infantiles ha tocado prácticamente desde infantiles Julio hay algo que que también me ha llamado poderosamente la atención en este continental muchos del boxeo que siguen aficionados inclusive prensa desconocían de que un barranquillero era árbitro en España de Edilberto Acendra y usted desde hace unos 20 años conoció esa historia ¿cómo fue la historia? la historia de Edilberto Acendra que entre otras cosas es un gran juez árbitro es un señor muy decente él pertenecía a la liga de boceo del Atlántico cuando yo era presidente como árbitro no era mi vicepresidente ah bien ok él si me lo manifestó si vicepresidente suyo si y también pues estaba en las cuestiones de arbitraje pero él no era periodista también bueno yo él él reporteaba creo que no sé si era periodista o sea él le daba él le daba el apoyo a Stedwell en cosas correcto siempre estuvo bien exacto entonces hubo un combate de de un colombiano en la rama profesional este Castillo contra Castilleja campeón mundial español correcto y bueno él fue como asistente del entrenador y no regresó allá se quedó hace 20 años se quedó en España y bueno es una anécdota nadie sabía las intenciones de él Edilberto que se había quedado uno familiar unos días ahí y se quedó en Pamplona y quedó en Pamplona y ya rehizo su vida muy bien así es eso es lo importante lo voy a invitar Julio a que veamos este combate como también mi comentarista invitado y podamos hacer un análisis de esta pelea de este combate de este combate que que sin duda es bastante técnica la colombiana si si ve que tiene un mayor alcance si no estoy mal si si dice Carlos Manuel Escalante vamos México Pepe Castro vamos México ahí recibió una mano la colombiana que se vio en mal eh situación aquí no sale la puntuación ¿ah? aquí no sale la puntuación ¿cómo que es? no 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 está de aquel lado ese tema estamos tratando de de que la gente de allá adentro nos coloque aquí la forma para poder llevar a cabo tener la contabilidad de los puntos vamos a este segundo asalto combate número 11 bueno vamos a observarlo bien porque como estamos hablando no estamos observando bien así es eh los poquitos que vi me pareció que la colombiana estaba siendo mucho mejor mayor alcance ¿no? si 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 la otra mucha gente está metiendo la cabeza ayer veíamos que en la categoría élite hombres no usan cabezote no es que es que en élite no se usa cabezote no se usa cabezote ¿y en mujeres? en mujeres siempre se usa cabezote si se usa por seguridad a la rama hay que cuidarle más el rostro correcto Julio ¿cuántos conteos le pueden hacer a un boxeador dentro de una pelea en este ciclo en este boxeo olímpico? tres conteos tres conteos después del después del tercero referee suspende el combate si en un mismo round creo que en la totalidad del combate hasta cinco conteos ¿cómo perdón? en la totalidad del combate hasta cinco correcto o hasta cuatro con el quinto se acaba si ayer ayer en la categoría élite pasó algo muy particular no sé si usted se dio cuenta de una pelea donde un mexicano ganó pero terminó con la cabeza con la cabeza rota ah yo vi esa pelea ok y resulta que el mexicano asiste al pesaje hoy y y y lo pueden inhabilitar y el médico no no lo permitió para esta pelea eso es normal pero resulta que en el diagnóstico al momento de de analizarle la la herida se le veía la primera se le veía el cráneo la herida fue grande si fue profunda más que grande fue profunda y por eso esa pelea que tendría que realizarse la número ochenta ante el uruguayo Lucas Fernández no se va a llevar a cabo es decir que ya Lucas Fernández ganador en ese combate si lo que pasa es que a veces el ganador bueno eso estaba previsto yo ayer cuando lo vi yo le alcancé a ver la herida vi cuando del golpe cuando se golpearon golpe de cabeza y después vi la herida este yo dije este no lo dejan pelea mañana primer conteo a favor de Colombia a favor de Colombia si estaba dominando la pelea yo dije eso yo presumí de que no le iban a dejar porque desde lejos se le alcanzaba a ver que la herida era algo profundo en el cuerpo pero no sabía que era tan grande Julio este continental era el que se iba a realizar en Barranquilla aquella vez no aquel en realidad se realizó pero si era en continental aquel se realizó terminaron realizándolo en Ecuador o aquella vez que se por qué fue que se suspendió en Barranquilla por el tema del COVID no por el otro bueno eran también cuestiones económicas la IVA nos había hecho una oferta del apoyo que nos brindaba después no 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 disminuyeron el el aporte porque aquí iba a haber también lesiones correcto o sea iba una cosa que genera muchos gastos y entonces no tenía sentido meterse en uno en una cuestión que te va a dejar más deuda que otra cosa exactamente vamos al último asalto de este combate donde la colombiana Jerlice Quiñones está enfrentando a la mexicana Dinak Garza un conteo en contra de la mexicana lo que presume Julio que debe estar arriba en las tarjetas la colombiana y es que está ganando como te digo yo no lo había visto pelear pero si había indagado por ahí me habían dado buenas referencias de ella correcto ahí estamos viendo el avance del combate es técnica es muy técnica es precisa en los golpes la mexicana bueno como todo buen mexicano va hacia adelante pero va recibiendo golpes así es México trajo una delegación bastante grande si me he dado cuenta más de 45 atletas grande ruidosa porque se siente se siente aquí aquí se han visto unos duelos interesantes no solo en en la en el round en la en el azar en el combate perdón en el cuadrilátero sino en las tribunas Puerto Rico México Puerto Rico también tienen una una delegación grande y tienen bueno son solidarios todos porque es que se vienen a las tribunas y se hacen sentir así es ¿qué tal te ha parecido el ambiente en esta ciudad? el respaldo del público bueno todo todo ha sido bien no he tenido ocasión de conocer la ciudad porque no he salido no ha tenido la oportunidad no porque pues tengo que buscar alguien de por aquí que que nos saque porque de todas maneras uno tiene que ser muy cuidadoso en tierra ajena las cosas no andan muy bien eso no es fácil definitivamente pero bueno va a haber seguramente algún día de descanso en estas maratónicas no si claro que yo me tengo que pegar me tengo que pegar mi escapadita para Juanchito para allá esas cosas pero producción dice que hay una amiga que se llama Esperanza Daniela Gómez que ya nos ha invitado varias veces a que a ir dice que Juanchito tampoco ya no existe ya no ah bueno como que siempre he oído si claro del puente para allá hasta Cali del puente para acá Juanchito no pero pero me han hablado de buenos sitios lo que pasa es como hemos estado metidos de lleno pero bueno por supuesto el trabajo ha sido bastante intenso por lo menos ayer nosotros 10 horas de transmisión y hoy vamos por la misma Julio últimos segundos y esta misma imagen se está viendo en televisión en todas partes a través de nuestros canales de YouTube de la Fecolbox de la IVA del canal VIP la frecuencia en claro 931 de claro TV como la 114 de ACTV la de la plataforma digital www.canal VIP.tv estamos en todas partes yo espero no equivocarme creo que la colombiana debió haber ganado 5-0 es lo más es lo más probable vamos a esperar vamos a ver si acertamos que nos llegue el resultado a veces aquí hemos visto unas peleas en donde creemos y resulta otra cosa yo creo que de acuerdo a lo que yo he visto fue clara dominadora la colombiana así es ya llega el resultado a nuestra mesa the winner unanimous decision blue corner ganadora por decisión unánime esquina azul gran victoria era previsible digamos que le sirvió bastante o le marca favorablemente el hecho del conteo que le hacen a su a su rival buena la decisión para jerling en el combate número 66 julio de este continente ya van 66 ahora viene creo que viene otra colombiana no primero viene una pelea entre ella Meredith de Canadá y María Isabel Pérez de Ecuador vamos a esperar ya ya ascendió siguiente combate juvenil damas 52 54 kilogramos de Canadá Ela Elizabeth esquina roja esquina azul de Ecuador María Isabel Pérez referee de México Selena Ortiz juez número 1 Michelle Burigo juez número 2 Charles Cleir juez número 3 Rodrigo Aros juez número 4 Juan Carlos Fernández juez número 5 Marta Rivera Julio yo quería preguntarle en estas categorías cadete juvenil y élite ¿quiénes son las delegaciones que deben marcar una diferencia a la hora de subirse al cuadrilátero? bueno yo diría que Colombia Puerto Rico Colombia ¿en qué categoría? en élite en élite ¿Puerto Rico? Puerto Rico Puerto Rico siempre ha sido fuerte Puerto Rico Ecuador creo que trajo me he quedado sorprendido de Ecuador semejante equipo que trajeron muy bueno y también para ver República Dominicana también son fuertes México México lo que pasa en México es más fuerte en posibilidad profesional pero he visto por ejemplo Venezuela Venezuela trajo una delegación reducida pero efectiva sí fueron selectiva al traer por eso ayer le perdió una muchachita muy buena le perdió una decisión bastante ajustada sí la de ayer tres dos con Ecuador correcto que pudo haberla ganado cualquiera de las dos porque es una pelea muy pareja esta canadiense ayer Ella Meredy también le sorprendió digamos que son son países que quizás no asombran por su calidad técnica dice Antonio Ortiz sobrina vas a pelear Marta Rivera dice Jennifer Pucuna apoyando a Ecuador si se puede María Isabel Pérez vamos campeona dice Buenaventura Pérez nosotros tenemos equipo muy bueno en élite de hecho pues son las actuales campeonas centroamericanas porque Colombia es campeón centroamericano tanto en masculino como en femenino oiga no sorprendió para nada ese resultado alcanzado en los últimos centroamericanos no porque se ha venido trabajando se ha venido trabajando fuerte el presidente Alberto Torres cuando entró a la federación no le gustaba mucho el goceo pero ahora le encanta si ahora si poner a 10 y está pendiente de todo y en todos los torneos que es lo importante le ha cogido del sabor Julio hay algo que ojana hay algo que que también pues no es que me llame la atención es de sabido por el buen trabajo que ustedes han venido realizando en los últimos años fue difícil traer este continental a la ciudad de Cali si claro este es un evento costoso es un evento costoso porque aparte que se tiene junior juvenil élite curso de juez y árbitro cursos para hito hay asamblea viene el presidente de de la IVA de la IVA bueno de la IVA este son muchos muchos eventos en uno solo todo eso tiene un alto costo me imagino cuéntenos detalles aquí tras bambalinas que exigió el presidente de la IVA para venir más o menos no sé si un poquito más o un poquito menos que madonna cuando viene creo que más más sí pero quizás por la misma seguridad que a los miembros de los gabinetes de ese país le piden cuando viajen bueno es un tipo importante la inseguridad del país vienen con la prevención entonces pues el presidente ha pedido todas las garantías y se le se le está complaciendo correcto en todas que tenga todas las garantías de seguridad ni Dios lo quiera no queremos que que eso no pase nada malo así es que se lleven la mejor impresión de Colombia es lo importante dice Lázaro Lacho Ramos Vamos México y se de igual forma Dayana Acosta Vamos María Carlos Díaz saludos desde Puerto Rico un fuerte abrazo para todas las personas que tenemos ahí mi estimado Julio Torres gerente de la Federación Colmena de Boxeo los tenemos en vivo el chat interactivo a través de nuestras redes sociales en todas nuestras plataformas digitales la única condición porque como está en vivo la única condición que le pedimos a la gente es que escriba con respeto es correcto que no salgan con cualquier cosa fea no salgan con cualquier cosa fea que este es un evento deportivo netamente deportivo y como la hermandad que recomienda el Comité Olímpico colombiano correcto ve que aquí ni siquiera se protestan decisiones a veces no gustan o sienten que no ha sido la mejor y hay que aceptarla deportivamente claro hay que aceptar con dignidad se la acepta con mucho profesionalismo sin duda ahí está el jab de la ecuatoriana en dos ocasiones se ve se ve con más fuerza aunque entre la mano por parte de la canadiense yo siempre he dicho que he visto varias constantes en los asaltos el boxeador que va adentro y de abajo hacia arriba tratando de romper la guardia del rival es que es el golpe más fuerte correcto el otro que llavea pero que al momento de llavear deja la izquierda abajo por ejemplo y le entra el volado del otro claro pues que el boxeador cuando llavea tiene que ser rápido correcto que al llavear se queda a la distancia de la mano del contrario entonces a veces mandan el jab el jab de izquierda y les viene el volado por encima de su mano Julio para meter en contexto un poquito a la gente que también aprende a esto del boxeo olímpico ¿cuáles son las zonas puntuables en el cuerpo del boxeador? de la cintura hacia arriba en toda la parte del frente puede ser la cara los hombros los brazos el pecho toda esa parte o sea la zona frontal del rostro y del cuerpo y del cuerpo hasta la cintura hasta la división de la franja blanca tiene 10 centímetros correcto es reglamentario 10 centímetros y esta parte de acá lateral si se puede pegar lo que no se puede pegar es en la parte de atrás y mucho menos en la parte de acá arriba Julio pero ahí yo he visto muchas reconvenciones de los árbitros porque pegan con la mano interna con el brazo interno ese golpe no vale ok pero le hago la pregunta si el boxeador pega estilo cachetada en zona puntuable no vale el golpe no vale el golpe no hay que ser certero con el puño es que el golpe debe ser con los nudillos correcto el golpe debe ser con los nudillos esos golpes como de cachetada no son válidos no son válidos incluso se le llama la atención a los boxeadores porque si bien no son válidos causan un efecto ok perfecto porque un golpe en el oído del contrario lo deja aturdido lo deja de una en mujeres en mujeres son dos minutos de pelea por uno de descanso y el más peligroso es el llamado golpe de conejo que es en la parte de atrás del cráneo correcto es peligrosísimo y a ese siempre hay los llamados de atención por parte de los referis cada vez que lo ven se penaliza se penaliza mucho porque es muy sensible la parte de eso mire nos escribe Francisco Pinto dice saludos para los comentaristas y los esperamos en Juegos Panamericanos 2023 Santiago de Chile claro yo también voy para allá esperemos que el presidente lo lleve pero usted es el gerente usted es el que aprueba los cheques es el presidente dice Kervin Jordi Lupita Dinamita Torres con todo fuerte abrazo para toda la gente que nos escribe desde diferentes partes del continente americano ayer nos escribieron desde Rusia nos escribieron desde Ucrania nos escribieron desde España y de Túnez de Turquía de Turquía fuerte abrazo para todas las personas que a esta hora están allí en sintonía que hacen parte del chat interactivo en vivo que tenemos con todos nuestros seguidores Kevin Jordi Lupita Dinamita vamos estamos viendo una buena combinación de golpes por parte de la boxeadora canadiense y le entra a la izquierda a la boxeadora de canadiense por parte de la ecuatoriana mano un jack sirve de puntos a la canadiense ya nos explicaba bien Julio para todos ustedes zona puntuable toda la zona frontal del cuerpo hasta 10 centímetros en la franja blanca y el rostro también los brazos también aquí hay puntuación también en cualquier parte de los brazos es decir que al momento de defenderse el boxeador eso también se le puede golpear ahí de hecho los boxeadores que pegan bastante golpean en los brazos para tumbar en los brazos la calificación de los jueces es todavía por golpe en el boxeo olímpico sí todavía se mantiene por golpe en el profesionalismo no y tienen la máquina para estar contabilizando ambos golpes es correcto en la boxeadora aquí por golpe casi no interesa la intensidad del golpe pero a diferencia del profesionalismo que sí vale mucho la contendencia correcto así es queríamos aprovechar la oportunidad no sólo para hablar de cosas interesantes en la federación colombiana de boxeo con julio torres que es el gerente de esta entidad en colombia sino también para que un hombre conocedor de esta disciplina deportiva nos pusiera en contexto especialmente a todos los aficionados que no tienen conocimiento a ecuador le ha ido muy bien en el campeonato trae un buen equipo pero aquí yo la veo perdiendo sí igual la canadiense está haciendo una gran pelea pero el equipo de ecuador bueno yo creo que ganó por decisión unánime la canadiense la canadiense creo yo vamos a esperar si el fallo de julio torres que da ganadora a ela meredith de canadá concuerda con el resultado de los cinco jueces alrededor de esta disciplina de este ring hay una cosa en esta reglamentación que es que si las decisiones son tres a dos hay dos vedores adicionales que pueden bueno después que the winner split decision red corner ganadora por decisión dividida esquina roja acertó don julio torres acertaste con el con el fallo ganó la la canadiense ella elizabeth meredith en este combate número 67 ahí está en pantalla los próximos bombates el 13 14 15 16 el que estamos esperando con julio el de kelly benítez ante guadalupe torres ari bonilla juanma lópez antoin kai luet y justin munibar y abs ferney baptiz ante victor leo vamos a esperar que se suba la referencia para hacer el respectivo anuncio del combate siguiente combate juvenil femenino 54 kilogramos esquina roja de colombia kelly benítez esquina azul de mexico guadalupe torres referee de puerto rico marta ribera juez número uno michelle burigo juez número dos edmond silvester juez número tres francisco valle juez número cuatro charles cleire juez número cinco rodrigo aro ahí está la presentación de ese combate que puede esperar colombia julio de kelly bueno kelly es una buena goceadora es estilista tengo una anécdota muy buena de ella allá en españa se ganó unos pesitos adicionales al boceo estaba enseñando a las orientales tenía una de mongolia creo que tenía una japonesa enseñándolas a bailar reggaetón en el cuarto la encerraban y hace sus movimientos porque baila bastante champeta correcto y aquellas que estaban sorprendidos por el baile de esta les fueron a pedir que les ayudara y esta bueno les vendió su servicio vea que bueno este estaba bien el rebusque en colombia está en todas partes mire lo que nos escribe póngalo otra vez ergachop de rusa vea que dice julio felicitaciones julio torres por su comentario muchas gracias vamos con el primer asalto de este combate entre kelly berites de colombia y guadalupe torres de méxico vea la mexicana va para adelante mira es precisa buena la mano precisa recto de izquierda por parte de la colombiana kelly berin esos boxeadores que siempre van adentro cuando usted lo espera le propina su recto así pasó con keiner correcto que comenzó la pelea con méxico y le ganó el primer round méxico 5 a 0 nosotros yo estaba viendo el combate y estaba gritando a la esquina mándenlo para adelante porque ya para atrás sabemos que el méxico lo arrolla y rafael y naga pues estaba también viendo pero no estaba participando llegó hasta la esquina y le dijo échalo para adelante y el mexicano no esperaba esa reacción esa reacción y apenas salieron el colombiano se le fue encima a partir de ese momento no creo que fue el segundo y tercer asalto si a partir de ese momento el mexicano no echó más para adelante correcto porque encontró pues unos frenazos aquí que debe hacer kelly porque estoy viendo lo que está esperando lo que está haciendo porque ella es contra golpeadora un dato ese que no teníamos en cuenta una mujer de que siempre está atenta al contragolpe yo le dije a ella en España que iba a ser la próxima Ingrid Valencia correcto de hecho tiene el mismo argumento el mismo argumento físico es zurdita tiene cierto parecido con ella pero siempre va a ser la constante de ella esperar y contragolpear es que el contragolpeador necesita que el contendor le tire para ver pasar y golpear cuando se abre la guardia y entra la mano o sea para el contragolpeador miren la mano por parte de la colombiana un 1-2 otra mano por parte de Kelly sobre la humanidad de Guadalupe es que para el boceador o la boceadora contragolpeadora se ajustan este tipo de boceadores que van para adelante último 10 segundos que la salta ahora si está proponiendo ella si muy 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 superior a la colombiana en este ron Jorge Torres Lupita Dinamita tu familia te apoyamos desde México dice Elvira Guanutona apoyando a Ecuador vamos Kevin Jordi vamos Lupita Lupita es Guadalupe Sherlyn Torres Tavares ella la boxeadora Torres pariente mía la mexicana si señor tiene parientes en todas partes le escribieron desde Rusia ya comenzaron a cantar cielito lindo en la tribuna los mexicanos yo creo que no no debe haber discusión debió haber habido unanimidad en ese primer asalto si sin duda sin duda que debió haber sido un asalto de 5 a 0 perfecto bueno en la en la en los televidentes si les sale la puntuación verdad si no lo que usted esto es lo que usted está viendo en la señal de nuestras transmisiones lo que si tienen la posibilidad de ver el resultado son los fanáticos ah los aficionados si están viendo nosotros aquí hacemos la del ojo del buen cuero se está mostrando muy superior la colombiana ay está una muy buena mano de la colombiana ya creo que deberían debieron haber hecho un conteo ahí porque no debe decir que la promedio hace mucho a las voceadoras para hacer el primer conteo cuánto debe demorarse un réter debe ser inmediato que vea un golpe un golpe fuerte porque eso se hace para la protección del del voceador que recibe el golpe correcto ahí también le entra unas manos a Kelly por parte de Lupe Torres mire todos esos apoyos son mensajes que nos llegan desde México Jesús Aguilar Ánimo Pantera Puro Matamoros Tamaulipas Víctor Rodríguez vamos con todo el bocita te apoyamos desde México como todo mexicano toda mexicana aguerrida si completamente aquí aquí el que pierda de los mexicanos lo hace con las botas bien puestas definitivamente gracias a don Andrew gracias a don Andrew muy competitivo parece parece que le pasó con un poquito de sangre a la mexicana con la mexicana con la mexicana mire usted que tiene mejor vista si 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 ahí se le nota algo rojo y va para adelante me he dado cuenta y voy a mirar ahora en el segundo asalto el contragolpe el contragolpe no la propuesta de la colombiana siempre es en la última los últimos 15 segundos es bueno cerrar el round bien lo que si es un round lo que si es un round que va parejo lo defines ahí está la reacción de Kelly la propuesta ofensiva de Kelly en los últimos 10 segundos es de notar contragolpea a su rival eso lo hacen los goceadores cuando el round va parejo uno le indica trata de cerrar bien fue impresionado correcto fuerte abrazo para todos los fanáticos del box en territorio mexicano se escriben de Tamaulipas en México club de boxeo pitbull saludo desde matamoros carlos obregón méxico méxico puro para adelante saludos desde territorio manito mexicanos mexicali méxico así es nosotros mismos nos encargamos de hacer el puente de lectura vamos con el último asalto guadalupe guadalupe torres guadalupe muy mexicano ese nombre en una decisión julio que puede contabilizar un juez no todos los que haya normalmente yo manejo más las estadísticas en eso en boxeo profesional correcto en boxeo profesional recuerdo que bruza decía que un boxeador no debe tirar menos de 70 golpes por round amir carbruza correcto grande entre los grandes entonces cuando los boxeadores tiraron pocos golpes un beato tiro Estamos en el último minuto de este combate. Buena la combinación, los golpes lanzados por parte de Kelly Benito. Que a Kelly le gusta mejor que primero tiene la mexicana. Pasa el golpe y ahí le va al de ella. Es muy precisa Kelly. Ya estamos atentizando. Por aquí llega nuestro hermano y amigo, Fran López. Ecuador. No, pero es presidente de la Federación Venezolana de Goceo. A ver, en Colombia lo presentaron como ecuatoriano, pero bueno, se pasó con Venezuela. No, el ecuatoriano es Álex González. Así es. Últimos segundos, mi querido Julio. Amigo de la Federación Venezolana de Goceo. Entramos en la misma época. Está dando un concierto a Kelly de Goceo. Muy bien, culmina este combate número 68. Pienso que sí, una decisión 5-0 debe ser. Sí, debería. Sí. Puede darse a favor de Colombia una decisión unánime. Pero vamos a esperar. Julio, antes de conocer el fallo, quiero agradecerte de antemano estos minutos que nos has entregado en esta transmisión multidestino. Y ojalá sean muchos éxitos más los que vengan para Colombia. Bueno, gracias Emel por haberme invitado. Con mucho gusto y saludos para todos los que están en sintonía. Esperemos la decisión, a ver si acertamos. Winner unanimous decision. Red Corner. Ganadora por decisión unánime. Esquina Roja. El que sabe, sabe. Bueno, sí. Gracias Julio por su apoyo. Gracias por la invitación. Y sigue trabajando duro como lo estás haciendo. Muchas gracias a Julio Torres, gerente de la Federación Colombiana de Boxeo. En esta victoria de Colombia, de manera categórica sobre México. En los espuños de Kelly Giovanna Benítez Sandoval. Vamos ahora con el combate. Número 14. De la jornada del día de hoy. Réferi al cuadrilácter. Siguiente combate. Juvenil masculino. 51 kilogramos. De México. Esquina Roja. Ari Bonilla. ¡Viva! 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 Esquina azul. Juanma López de Puerto Rico. ¡Viva! 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 Número 5. Edmond Silvestre! ¡Viva! 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 El saludo de todos nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales. Más adelante, en el combate número 70, en donde volverá en acción un boxeador colombiano, tendremos como invitado especial a un gran maestro de este deporte en el departamento del Valle del Caos. Al yo decir gran maestro, creo que ya con esa presentación tienen que saber quién es. Saludo desde Kazajistán. Nos escribe Berlnac Kapiok. Berlnac Kapiok, de Kazajistán. Si pronuncie bien tu nombre, colócame... No, él entiende, él entiende. Él entiende porque hay palabras que son muy... Hay letras que son similares al alfabeto nuestro. Por eso ahí por ahí debe entender. Berlnac Kapiok. Si acerté en la pronunciación, me colocas ese dedito nuevamente. Ernesto Reina, con todo Ari Bonilla. Ari Puerto Rico. Lara Max. Cristian Ramos. Se molesta el hombre de Puerto de México cuando recibe el golpe por la parte de atrás del puertorriqueño. Vuelve y se la devuelve. Viene la forma en cómo le entra ese golpe, esa tanda de golpes al hombre de la esquina así. Reconvención por parte del referee a el boxeador mexicano al usar la parte interna de su brazo para golpear. Golpe no valido. Nuestro público nos lo ha pedido. Profesor Héctor Charria, bienvenido a esta gran transmisión desde la ciudad de Cali. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Buenas tardes a toda la amable audiencia de este canal de televisión. Y le digo algo, profe. Es una transmisión multidestino. ¿Por qué? Salimos en dos frecuencias a través de Claro Televisión en el ACTV 114 de Claro, en el canal 931 de Claro Televisión, en el canal VIP de YouTube, como también de la IVA, como también de la FECOLBOX. Y de igual forma, a través del portal web www.canalvip.tv, está viendo todo el mundo, profe. Todo el mundo, o sea, que tiene una gran acogida este campeonato porque, pues con esas transmisiones tan extensas por varios canales, nadie queda a ver sin ver este primer continental de boxeador que se realiza en la República de Colombia y más concretamente en la ciudad de Cali. Para ustedes, los vallecaucanos, al conocer la noticia de este continental en su ciudad, ¿cómo la tomaron? Bueno, esto fue mucha expectativa. Se esperaba el mes de diciembre del año anterior, donde este Salón Ritz no estaba libre para una semana de competencia. Correcto. Nos podía prestar tres días nomás. Sí, imagínense, tuvo un aplazamiento de seis meses y la expectativa del público era muy grande y de todos los que estamos en el boxeo. Así es. Profesor Charria, ¿qué análisis ha hecho de estos días que hemos estado viviendo boxeo puro olímpico desde el martes anterior? Bueno, nosotros vemos un gran futuro en el boxeo en muchos países, México, Puerto Rico, Colombia. Hemos visto una competencia muy parejas y con mucho agrado la participación del Caribe, de todos los países que han venido a representar su región y esto es muy grande para el boxeo. Especialmente en la categoría élite, estos países del Caribe marcan una diferencia importante, a diferencia de las otras categorías, especialmente las juveniles. Sí, en las otras categorías, pero mire la importancia que tiene este torneo, que el futuro de cada país es la base, ¿no? Correcto. Los cadetes, los juniors, los juveniles, porque de ahí se ve qué potencia se proyecta para la categoría élite. Así es. Porque nosotros conocemos en categoría élite la potencia del boxeo de los diferentes países, más no en la base. Correcto. De los juniors, que son los cadetes y la categoría juvenil. Profe, ¿qué delegación de las más de 25 que están aquí participando en este continental de Cali le ha llamado la atención? Bueno, hay unas delegaciones muy fuertes. México es una delegación bastante fuerte. Puerto Rico, igualmente. El Canadá, nosotros pensábamos que Canadá iba a venir con muy poquita gente y no, ha traído una gran delegación. Y no vinieron a hacer turismo deportivo. No vinieron a hacer turismo, sí señor. Efectivamente, esos vinieron con la intención de llevarse medallas. Sí señor, eso es lo importante. Y se ha dado también ese duelo interesante entre mexicanos y puertorriqueños. Han coincidido mucho en ese sistema. Ese ha sido una competencia, deportivamente lo llamamos guerra, entre Puerto Rico y México, porque son los dos países hispanos que más campeonatos mundiales tienen, que más campeones. Ellos se encuentran y se estrellan, es a morir. Es como en el caso de Colombia, Venezuela. Venezuela, exactamente, sí. Ahí estamos viendo la diferencia. Colombia ha surgido mucho en el boceo. En la categoría élite vamos a verlos y hemos visto dos niñas que son juveniles. Correcto. Y están participando en élite. Eso le iba a preguntar, el aporte del Valle para este continental ha sido... Grande. Numeroso. Numeroso. Sí señor. ¿En dónde está la clave para que Valle haya crecido de esa manera en los últimos años en el boceo? Valle viene haciendo un trabajo de escuelas de formación desde hace rato. Y en estos momentos estamos viendo la cosecha de eso. Correcto. Y más ahora con la presencia que tenemos un presidente que es un empresario. Correcto. Entonces mueve mucho el boceo. Ahí hemos visto nosotros por lo menos que se realizó un campeonato en dos categorías, en las ramas femenina y masculina. Y fue un éxito. Y ahora este continental que son en tres categorías y también en ambas ramas. O sea, mucha participación, mucha competencia. Estamos viendo además, profesor Charria, un recambio generacional en muchas de las delegaciones. Y sobre todo el tener que despuntar en una categoría en donde muchos no han tenido participación internacional. Habló de la cadete. Sí, eso es muy cierto. Y por lo menos nuestro país no tenía mucha participación en estas categorías. Y con esto se abre un nuevo camino. Correcto. Con este torneo continental aquí en Colombia, aquí en la ciudad de Cali, se abre mucho camino para el boceo juvenil. Porque nosotros ya hemos abierto camino de los élites. Pero las bases se necesitan fortalecerlas más. Profe, en la rueda de prensa, Alberto Torres, el presidente de la FECOL Box, el profesor Rafael Isnaga, hacían mucho hincapié de que este recambio generacional tiene que ir de la mano con un trabajo interdisciplinario en donde al boxeador hay que no solo inculcarle todo lo que tenga que ver con el boxeo, sino también hacerlo persona. Es difícil hoy en día a un ser humano, porque nadie esconde que el nivel de educación de los boxeadores es inferior al de una persona que tiene cómo estudiar. ¿Cómo trabajar eso desde abajo? Bueno, nosotros hemos progresado mucho porque anteriormente los psicólogos éramos los entrenadores. Ahora tenemos un profesional psicólogo en todos los deportes. Ejemplo, aquí en el Valle del Cauca, pues tenemos, estamos vías de psicólogos, tenemos varios psicólogos que trabajan con nosotros. Entonces ellos complementan el trabajo que realiza uno como técnico y que realiza la liga en sus programas cada año. Entonces es una gran ayuda el servicio médico-científico que tiene la Junta Administradoras y que tenemos aquí en el Valle del Cauca nos ha hecho progresar mucho más. Profesor Charria, anteriormente a ustedes les tocaba, como digo yo, cobrar el tiro de esquina, cabecearlo y taparlo. Efectivamente, sí. Me acuerdo, ahora que usted tocó el tema, me acuerdo mucho del maestro Jorge García Beltrán. ¿Te acuerdas? Claro, barranquillero. Y el profe, al descanso, era un tema tan complejo. Hoy me hubiera, hoy me hago la pregunta, ¿qué hubiera sido del boxeo con Beltrán y otros entrenadores que en el pasado llevaron a nuestros actuales campeones mundiales con lo que hoy es hoy en día? No, pues, maravilloso. Mire lo que me escriben. Giovanni García, el joven boxeador de Puerto Rico, es hijo del gran campeón profesional Borica, Juanma López. Juanma López. Sí, igualito también. Sí, igualito. Igualito. Lo que pasa es que Juanma no tenía el cabello que tiene el hijo. Con Soda, Ari Bonilla, arriba México. Antes de que me conteste lo que le acabo de preguntar, porque nos va a tocar ahora hacer la lectura del fallo, para que lo tenga ahí pendiente. Ahorita hablamos. Vamos con el resultado de este combate número 69. The Winner Split Decision, Red Corner. Ganador por decisión dividida, esquina roja. Se quedaron muchos como sorprendidos por la decisión. Lo digo por la gente que está aquí. Se queda México con la victoria. Y vamos a continuación a presenciar el combate de un colombiano. De Justin León. Saludos desde Guatemala. Giovanni García, juez árbitro internacional. Correcto. Tres estrellas, IVA. Muy buena transmisión. Muchas gracias, Giovanni, por tus buenos deseos. Vamos con el siguiente combate. Combate número 70. De este continental de boxeo. Cali 2023. Juvenil masculino, 51 kilogramos. De Canadá, Antoine Cailut. Esquina azul de Colombia, Justin Munevar. Réferi de Ecuador, Francisco Valle. Juez número uno, Oscar Flores. Juez número dos, Edmond Silvester. Juez número tres, Charles Clay. Juez número cuatro, Marta Rivera. Juez número cinco, Michel Burigo. Profe, mientras vemos que los boxeadores llegan a sus esquinas y el refiri los analiza y todo lo demás, ¿qué hubiera sido de la vida de esos entrenadores que hoy por hoy nos dieron tanta gloria en la actualidad con lo que tanto estamos gozando? Seguro que se habían incrementado los triunfos internacionales, porque Jorge García Beltrán, ánima bendita, era, además de ser un gran entrenador, era un gran hombre. Correcto. Y sabía mucho encaminar los pugilistas, por esa razón tuvo en sus manos el inicio de muchos campeones mundiales. Correcto. Sí, y así fue mismo el campeón. Sí, señor. Ese era otro que, un gran formador deportivo. Completamente cierto, mi querido profesor Charria. Bueno, vamos a ver, profe, el combate de este colombiano, ¿tiene referencia de él? No, no. Ok, perfecto. Es un joven nuevo. Sí, tranquilo. Entonces vamos a analizarlo, profe, en la medida que transcurra el combate, porque con un hombre especializado como usted, siempre es bueno estar al lado y tener mayor conocimiento. Arranca el combate, esquina roja de Canadá, Antoine Cailut, y esquina azul de Colombia, Justin Muneva. Primero, segundos, algo para analizar, hace la propuesta ofensiva, inicialmente el boxeador colombiano con un jab de izquierda, tira el volado, no alcanza a llegar sobre la humanidad del canadien. Hay que recordarle a nuestra gente que puntean las zonas de puntuación, profe, cara y zona frontal del cuerpo, ¿no? Zona frontal del cuerpo, de la cintura hacia arriba. Pero me sorprendió que los brazos, en los brazos también se dan puntos. No, 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 eso son golpes bloqueados, golpes defensivos. Ok, decía Julio Torres ahora que también. No, 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 no me sorprendí porque son golpes bloqueados. Exacto, y es defensa. Claro, sí. Es defensa. Es defensa, es correcto. Y aquí vemos un boxeador zurdo, el colombiano, contra un boxeador de guardia derecha. Correcto. El boxeador zurdo debe siempre girar sobre su mano derecha y utilizar mucho el recto de izquierda. Mira, está atacando bien el colombiano. Está atacando volado. Sí. Está la defensa por parte del boxeador canadiense. Ha tenido un poco más la propuesta el colombiano. No es de contragolpe el chico Munébara. Ha tirado mucho goleado. A diferencia de la boxeadora que de Colombia que ahorita ganó, Kelly Benítez, que era una pelada más de contragolpe que esperaba y que en los últimos 10 segundos tiraba a rematar. Efectivamente. Efectivamente. Justi debe boxear adentro, ¿no? Sí. Porque es de una distancia más corta su boxeo por su estatura. El mexicano y el canadiense son más altos. El canadiense son más altos. Los brazos más largos deben boxear de afuera. El colombiano debe encerrarlo. Llegarlo siempre sobre las cuerdas. Y le permite, si hace lo que usted dice, profe, boxear adentro, le rompe la guardia porque mire cómo la maneja abierta el canadiense. Sí. ¡Sí! 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 Bueno, la forma como el colombiano le rompe un poquito, un paso adelante, la guardia al canadiense. Y vemos el colombiano boceando con dos zapatos distintos, ¿no? En el pie derecho tiene un zapato y en el pie izquierdo tiene otro. No lo había visto así, profe, vea. Detalles. No solamente la producción, sé que producciones ve cosas que nadie ve. Vea usted, un invitado que ve lo que tampoco el comentarista había visto. Y así mismo las medias, a pesar de que esta tiene una negra y otra blanca, los poseadores acostumbran a veces a ponerse una media roja y otra azul. Así es. Vamos a ver la repetición, profe, y usted me dirá quién podría estar arriba de las tarjetas. Ahí le entra por dentro un golpe al colombiano. No entiendo, no entiendo por qué teniendo brazos tan cortos busca volados. Busca volados y no llega. Imposible. Ahí le entra la mano al mexicano. El detalle de los zapatos y de las medias. Ya lo que siempre hace, tira el pie derecho hacia adelante buscando con el yacht abrir la defensa del canadiense. Pero queda corto con su mano izquierda, porque él así como entra con su pie derecho y la mano derecha, ahí mismo debe entrar también con su mano izquierda. Pero yo digo algo, profe, hay cosas en el boxeo que son verdades como ninguna otra. Por ejemplo, si un boxeador es de tamaño pequeño y el otro es grande, siempre debe ir hacia adentro para romper la guardia. Que es de tamaño pequeño, sí. Este chico, Justin, insiste con volados. Y que no entra, no entra, necesita entrar. Mira, mira, mira. Tiene ese contragolpe, el canadiense marca uno o dos golpes. Correcto. Estamos transmitiendo desde el hotel Dan Carton en la ciudad de Cali. La casa del boxeo continental aquí en Colombia. Gracias a ellos por tremenda hospitalidad, por tremendas atenciones que nos han dado desde el primer día de este continental. Como también el respaldo que nos ha brindado el Ministerio de Deportes, la AMBC, la IVA, la Federación Colombiana de Boxeo, como también la Liga de Boxeo del Valle del Cauca. Un fuerte abrazo también para la gente de Indervalle, para la Secretaría Distrital de Deportes y Recreación de la ciudad de Cali, como también para el Hotel Dan Carton. ¿Usted actualmente está trabajando con la Liga de Valle? Sí, efectivamente. ¿Con Indervalle? Soy pago por Indervalle. Perfecto. Ahí acaba de recibir un golpe el boxeador colombiano. ¿Me iba a decir, profesor? Yo estoy responsable de la categoría juvenil. Aquí en el Valle del Cauca. Sí, nosotros acabamos de pasar hace un mes larguito por un campeonato nacional y yo dirigí la categoría juvenil y quedamos campeones con cinco medallas de oro. ¿Y actualmente? Si no que actualmente cuando vienen combates internacionales me ponen a trabajar administrativamente. Ya veo. Porque en los Juegos de Panamericano Junior me tocó Sport Manager en la ciudad de Buga. Sí, señor. Por eso el Charger, pero le preguntaba, ¿actualmente cuántos boxeadores del registro del Valle del Cauca están participando en este continental? Bueno, es en la categoría juvenil y en categoría élite nosotros tenemos un mayor número de esperadores. Correcto. No así en la Junior, no le sé decir en cuántos, el número preciso, porque fue que se bajaron unas divisiones de peso, se mermaron, hubo que sacrificar otros boxeadores, por lo menos una niña que la división de ella era 57 kilos. Correcto. No habían contendoras de 57 kilos en la categoría cajetes y hubo que bajarlas a 54. Y lo vimos en el resultado del combate que realizó ella, que estuvo mermada en las capacidades que ella tiene. Así es. Y estamos viendo la repetición de pasajes de este segundo combate. Entonces, entran con más facilidad los golpes del boxeador canadiense que el del colombiano. Hay una regla de tres simples y lo hemos manifestado con el profesor Charri. Boxeador pequeño ante boxeador alto debe buscar pelearle en el infight. Sí. No va a hacerle cantidad de volados porque son más los que van a quedar en el aire que los que lleguen al cuerpo de su rival. Último asalto de esta pelea, número 70. Desde que arrancamos en el continente de boxeo Cali 2023, la número 15 de la jornada del día de hoy. Que también será igual. ¡Vamos, vengan, 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 vengan. ¡Vamos, vengan, 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 vengan! Nosotros en el Valle del Cauca hemos progresado mucho porque a pesar de que la liga anterior fue una gran liga, esta que entró fue sangre nueva con todos los hierros. Correcto. Y entonces se han hecho campeonatos, mire, dos torneos internacionales en un periodo de 18 meses. Normalmente con los clubes del Valle del Cauca ¿Cuántos campeonatos se están realizando? Hay primer conteo Para Canadá En buena hora para Colombia Se hacen campeonatos departamentales Primero municipales Para escoger quién va a representar el municipio De cada departamento Dentro del departamento del Valle del Cauca Y después anterior a un campeonato nacional Se hace un campeonato departamental Donde tienen oportunidad los voceadores De hacer parte de la selección Valle Y esto es un gran número Porque cada municipio Tiene alrededor de 200 pegadores Y las competencias son muy buenas Muy reñidas Con solo escuchar ese nombre Con solo escuchar ese número Y lo que cada municipio pueda dar Ahora tenemos un gran plantel de técnicos Y Nervalle paga a 12 técnicos A través de todo el departamento Y fuera de eso tenemos una gran liga Que se complementa Tenemos un buen metodólogo Y se planifican las cosas Se hacen bien Y por eso de ahí el progreso del Valle del Cauca Profe, lo invito a que en estos 30 últimos 29 segundos Analice el final del combate Bueno, Colombia en este rago Lo ha hecho mejor, ¿no? Porque ha propinado dos conteos Lástima que esos conteos No dan puntos Son pocos los jueces Que se dejan influenciar Por un conteo de protección Porque el conteo no da puntos Si no, estábamos ganando El combate fácilmente Por este último rago Así es Finaliza el combate Número 15 Del día de hoy Entre Antoine Kailut De Canadá Y esquina azul Justin Munevar De Colombia En la categoría juvenil masculina 51 kilogramos Vamos a esperar que Nos llegue a la mesa de información El resultado de los jueces Indira Pérez Entrenadora del departamento del Atlántico Buena técnica Sí, está haciendo la labor Y también interesante Que entrenadores jóvenes También nos acerquen En el trabajo De la Federación Eso es fundamental Eso es fundamental The winner Unanimous decision Blue corner Ganador Por decisión unánime Esquina azul ¿Qué le pareció, profe? Muy bien Vea que sí Influenció Esos dos conteos Que realizó El colombiano Justin En el tercero Y último Esalto Así es Viene a continuación Entonces El combate Número 71 De este torneo En donde veremos En acción A un trinitario Y a un puertorriqueño Y a un puertorriqueño Se gozan Se gozan Se gozan El espanglis De muchos Vamos con el siguiente combate Siguiente combate Juvenil masculino 57 kilogramos Esquina roja De Trinidad y Tobago Anferny Batist Esquina azul De Puerto Rico Víctor León Réferi El colombiano Walter Velázquez Juez número uno Carles Cleir Juez número dos Michel Burigo Juez número tres Carlos Morán Juez número cuatro Rodrigo Aros Juez número cinco Celina Ortiz Presentación del combate Profe ¿Qué decir más o menos De este par de muchachos? Bueno Indiscutiblemente Que el favorito aquí Es el puertorriqueño Por su trayectoria En este deporte Trinidad y Tobago A pesar de que participa En varios torneos Es un país Nuevo en el boceo Nuevo llamémoslo así No es que Aparezca hace cinco años No No Ellos Llevan muchos años Participando en el boceo Pero no tanto Como los boricuas Profe pero Porque estos Boxeadores isleños De Bahamas De Islas Vírgenes Son fuertes Pero en el élite Si Y no tiene La infraestructura Que tienen Los países Como Puerto Rico Como Cuba El mismo Jamaica Y Centroamérica ¿No? Que Centroamérica Empezando por México Terminando en Panamá Y Colombia Venezuela Es fuerte En todas las categorías Correcto Amferney Batix De Trinidad y Tobago Batix De Trinidad y Tobago Esquina Roja Esquina Roja Puerto Rico Víctor León Esquina Azul Y César Azar Díaz Va a sentir el riesgo El de Puerto Rico Con su rival William Mestica Vamos Víctor Vamos Juan Díaz 20-20 ¿Qué tal le ha parecido A esos segundos? Importante Bien, bien El Trinitario Es zurdo ¿Sí? Y entonces Él está buscando Girando Hacia la Derecha De él Y él tiene que girar Hacia la izquierda Para poder meter Su recto de izquierda El 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 Walter Velaz El Tercer Hombre En el Cuadrilo Hombre Recién Titulado Tres Estrellas ¿No? Sí Nicolás Calderón Saludos Desde Guadalajara México Jalisco Apoyando a Dani Regla Dice Martín Guillermo Banzano ¿Cuántas peleas Más faltan Para salir? Pues te cuento Mi querido Martín Que estamos En la pelea Número 17 Y en esta Primera sesión Se extiende Hasta la 22 Es decir Faltarían 5 peleas En esta Primera sesión Luego hay un break De una hora Y aproximadamente A las 6 de la tarde Retornamos Para la Segunda sesión Del día En donde Están Estarán en acción Toda la categoría Élite Primer conteo Para el boxeador De Trindead y Tobago Profe Recibió Una Mano fuerte En el momento Que él regresaba Que él daba Paso atrás Y Cayó a la lona El hombre Sí señor Últimos segundos De este Primera sal Son tres Conteos ¿No? Sí Tres conteos En el mismo rato ¿Y durante la pelea? A los juveniles A los élites Cuatro Durante el combate Bueno pongámonos en contexto Junior y juvenil Son tres conteos En un mismo rato Para que el referee Suspenda el combate Pero durante los tres asaltos ¿Cuántos conteos pueden darse? Para que uno gane Pueden darse los cuatro ¿Ah? Pueden darse los cuatro Cuatro conteos Por ejemplo Uno en el primer asalto Dos en el segundo Y en el tercero Se suman dos más Ahora De acuerdo también Al impacto Que haya recibido Porque puede pararse el combate En un solo conteo Porque queda Si los golpes Son a la cabeza Eso Que ha salido mal librado El boxeador ¿En mujeres es igual? Sí En mujeres se da más protección Correcto En mujeres se da más protección Correcto ¿Y en élite me decía? Y en los élites Ya se dan cuatro raros Se dan cuatro conteos En los tres raros Así se dan dos En el mismo raro Y dos en el otro Siempre se dan los cuatro conteos Correcto Vuelvo y repito Según la contundencia ¿No? Así es Esos golpes Empezó el de Puerto Rico Dando Sí Está marcando Está metiendo la derecha bien Sí Mira Ahí entró Sí Y eso que el trinitario Se ve más alto ¿Cierto? Sí De mayor alcance Sí Pero es menos fuerte Es muy posible Que este combate No llegue a los tres asaltos Sí 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 O sea que no finalice ¿No? Sí Ahí va el conteo Segundo conteo De protección Para el boxeador de Trinidad Titulado Acerdei Batik Ahí está Se acabó ¿Ha parado? Ha parado Lo vio en mal Sí Lo vio en mal estado Y automáticamente El referee Ha suspendido El combate Y le ha dado la victoria A la esquina azul Al puertorriqueño Víctor Leo A veces el boxeador Se molesta Porque le detienen El combate Pero esto lo hace El referee Para protección Del mismo Mire que el boxeador Recibió ahí Cinco golpes seguidos Sí Claro Y él Puede que se sienta bien Pero no es lo mismo A cómo se sienta él Y cómo lo vea El árbitro Que es el hombre Que está más cerca Decisión RSC Winner Blue Corner Ganador por decisión RSC Esquina azul Ahí está Y ahora nos alistamos Para el combate Número 72 De este continental De boxeo Que se cumple En la ciudad De Cali Y tendrá acción Un boxeador Colombiano Ahí está En pantalla Las peleas A continuación Joan Pérez Keiner Morales Jesús Aguirre Andia García Julián Ortiz Denzel Bermúdez Juan Franco Carlos Carlos Regla Vamos con la pelea Número 72 La número 12 Siguiente combate Juvenil hombres Juvenil hombres 57 kilogramos Esquina roja De Guatemala Joan Pérez Esquina azul De Colombia Keiner Morales Réferi de Chile Rodrigo Aros Juez número 1 Marta Rivera Juez número 2 Oscar Flores Juez número 3 Edmond Silvester Juez número 4 Francisco Valle Juez número 5 Charles Clare Ahí está la presentación De esta pelea ¿Ha usted tenido la oportunidad De ver a Keiner? Correcto Lo que sí se puede Acotar Es que Colombia Tiene más Escuela de Oseo Que Guatemala Sí En ese sentido Creo que ahí Radica una ventaja Importante Sí Indira Pérez Que se ha encargado Digamos de subir A los boxeadores De la región Caribe Y Nerio Galea ¿Cómo se llama El otro entrenador? Nerio Galea ¿De dónde es él? De Arauca Perfecto La indicación es Yab Y el golpe por debajo Esa es la sangre nueva Del boxeo De los directivos De boxeo ¿No? Los técnicos Sí, de los entrenadores Sí, sí Algo muy grande Muy bueno Y el boxeo Se ha extendido Por todo el país Nunca antes Veíamos por ejemplo Arauca Putumayo Boyacá Regiones Que anteriormente Ni por ahí Profesor No figuraban en el boxeo Aquí mismo En el Valle del Cauca Hay municipios Que jamás habían Participado en boxeo Sí Y hoy por hoy Lo están haciendo Esto está creciendo De muy buena manera Está creciendo Y de esa manera Se rescatan Los jóvenes De la calle ¿No? Correcto De los vicios Todas las vainas Porque entran a la disciplina Deportiva Y les cambian su vida Correcto Vamos al combate Número 17 En el día de hoy El colombiano Keiner Morales En la esquina azul Y el guatemalteco Johan Pérez En la esquina roja Una vez más La invitación Para todos nuestros Televidentes Todos nuestros seguidores Que nos siguen A través De nuestras plataformas Digitales En Youtube En el canal VIP En el canal De la Fecolbox Como también En el canal De la IVA A través de las frecuencias 114 ACTV En Claro Televisión Como 931 De igual forma Claro Televisión En el canal VIP Y nuestra Portal web www.canalbip.tv Y en nuestras Redes sociales Puedes participar Y dejarnos Sus comentarios Buen trabajo campeón Dice Richard Superete Martín Guillén Es la pelea Número 18 Estamos en la Número 17 Mi amigo Vamos Guate Dice Daniel Aldo Aguirre Desde esta ya Sigue Eduardo Aguirre Un fuerte abrazo Para todas las personas Que en medio del respeto Y la admiración Han acatado Nuestro requisito Para mantener Ese chat interactivo En vivo Porque eso Que usted Está viendo Ahí Es lo que usted Está escribiendo En vivo Siempre Con el respeto Que nos merecemos Ustedes Como nuestros Televidentes Y nosotros Como las personas Que le llevamos A diario Esta información Buena mano Por parte del colombiano Sobre el boxeador Guatemala ¿Qué tal le ha parecido Profesor? Bueno De un momento A otro Debe caer El boxeador De Guatemala Porque Cuando el colombiano Entra El guatemalteco Empareja Las piernas No sostiene Siempre Una pierna Atrás Un pie Atrás Y entonces Esto hace Que pierda El balance Correcto Si lo coge Cortico Ahí Lo tira Lo que estoy viendo Es que se le está Ahorriendo mucho Si Buena mano De golpes Por parte del colombiano Se le sabe esquivar Bien Se le sale muy bien El colombiano Si Profe Yo le quería preguntar Algo Yo he visto En muchas peleas De que Abrazan al rival Y cuando se separan Pum Llega un golpe Enseguida ¿Eso es válido? Cuando el árbitro Va la palabra Para separarse Los voceadores Deben dejar un paso atrás Entonces a veces Un voceador Da el paso atrás Y el otro no Ahí es donde Lo coge Sorpresa ¿Y es válido eso? Si Porque el que está Desobedeciendo la orden Es el que no Da el paso atrás Pero es el que da el golpe El que desobedece la orden Es el que da el golpe Eso es falta Cuando sucede eso Es faul Correcto Es decir Cuando el árbitro Dice break Al momento de separar Ambos boxeadores Deben dar un paso atrás Sin empujar Ni golpear Correcto Y el que se queda Y pega Es inválido el golpe Si Inválido el golpe Entonces de pronto El árbitro no lo penaliza Pero los jueces Sí No pero En esta ocasión En este continental He visto mucho Que el árbitro Automáticamente Hace la reconvención Al boxeador Que hace el golpe Pero mi pregunta es ¿Por qué Siguen haciendo Los boxeadores No tanto los colombianos Todos? Porque lo he visto En la gran mayoría Porque siguen haciendo Si saben que ese golpe Es negativo Tratando de sorprender al otro Y tratando de sorprender Están haciendo Una actitud Antitécnica De bajarle un poquito El ímpetu Sí Johan Ardila Un saludo Al entrenador Alejandro Salinas Dice Jorge Guillén Saludos Familia Guillén Desde Fresno, California Impresionante Como a diario Nos escriben De diferentes partes Del mundo Eh Nos escribe Rebeca de León Johan Johan Saúl Oiga No volvió a escribir El hombre Que yo le Le pronuncié Su nombre En En casajo No lo Volví a ver Pero más Vamos Johan Dice Daniel Andy Anti Cuando el guatemalque Cuando el guatemalteco Golpea al colombiano Si hacemos comentarios Claro que si los hacemos Ahí está Por ejemplo Lo que pasa es que Toca a veces Cambiar un poco El orden Porque mire Al final Se ríen Y dicen otra cosa Desagradable Un saludo Al entrenador Alejandro Salidas Una vez más Aldo Aguirre Ya sigue Eduardo Aguirre Julio López Saludos desde Puerto Rico Está marcando bien El colombiano Esquivo y marca Profe Nosotros hablamos De las cosas Que vemos Si el colombiano Pega más Que el guatemalteco Lo decimos Si el guatemalteco Pega más Que el colombiano También lo decimos Pero profe ¿Quién está pegando más? Si el colombiano Ahí está Si Claro Guatemalteco Está cometiendo faltas Dice Mira Muchas gracias Por la transmisión Los chicos de Colombia Han hecho Un gran representación Hay mucho talento En los nuevos prospectos En los cadetes Y juberiles Saludos Profe Sarria Le dice Cristina Otálvaro Usted también tiene Sus fans Seguramente Cristina es la que le está Escribiendo O llamando al celular Jorge Alberto Campo Verde Saludos Desde Quevedo Ecuador Un fuerte abrazo Para ti Viejo George Gracias por estar En sintonía Si nos hablamos Con respeto Mantenemos Este chat Interactivo En vivo Ahí es donde He notado yo Deficiencia En los arbitrajes Cuando un poseedor Se agacha Y mete la cabeza Y el contrario Lo recuesta Lo baja Con los brazos Debe llamarle la atención A los dos Correcto Aceptamos también Críticas Sin ningún tipo De inconveniente Somos abiertos A recibirlas Críticas constructivas Estamos Estamos para construir Mas no para destruir Si quieren Si quieren hacernos Alguna observación Con mucho gusto La acatamos Vamos a revisar El El replay Ahí está El amarre De los dos boxeadores La mano Que entra Por parte Del guatemalteco Que le sirve Sin duda Para sumar Una más Que queda En la guardia De el boxeador Colombiano Si entra Ese recto De derecha En la cara Del nuestro Mi hermano Keiner De Colombia Un fuerte abrazo Dice Gilbert Morales Seguro que le han Dado indicaciones Al colombiano Que tire Más uppercut O sea Más gancho Abajo Cada que se Baja El guatemalteco Que es lo que le ha faltado Al colombiano Así es Ahí Subirlo Con uppercut Estamos al lado Del profesor Héctor Charria Uno de los Grandes entrenadores Del país Y que también Está al frente En la liga De boxeo Del valle del cauca Sacude Sacude el guatemalteco Al boxeador Colombiano Tercer asalto Buenas manos Por parte del boxeador De Guatemala En el rostro Del colombiano Metió Metió Otros golpes Buenos Pero recién Está reaccionando Gilberto Martínez Saludos Desde Los Ángeles California Fuerte abrazo Para el viejo Gilbert Está en sintonía Desde territorio Norteamericano Yo decía a veces En la transmisión De peleas anteriores Que cuando uno Se quedaba en un golpe Elogiando a uno Por ejemplo de rojo Llegaba enseguida A la contra del de azul Y desdibujaba Todo lo que uno Había dicho antes Esa es la competencia Sí, sí, sí Suena muy irónico ¿No? Sí Quizás por la necesidad De que a diferencia Del boxeo profesional Este es más objetivo Más de punto Más de punto Y por el vendaje Se pega más En el boxeo profesional Correcto Buena la mano Por parte del colombiano Al romper la defensa Por arriba Al boxeador guatemalteco Mira como se para mal El guatemalteco Sí Y el colombiano No ha aprovechado eso Que era lo que usted decía En el primer asalto Sí Seguramente la pelea No podía llegar Hasta el final Por lo mismo Sí Ha sido una pelea de pareja Creí que iba a ser más fácil Para el colombiano Y no Se quedó Se quedó definitivamente En el combate Se le creció en el último Rao del guatemalteco Así es Vamos a ver la decisión Vamos a escuchar Más adelante El fallo De este combate Profesor Charria Yo le voy a A invitar ahorita Un pequeño break Para que volvamos Los dos A comentar las peleas En la categoría elite Y nos tomamos Un descansito O por lo menos Le doy a usted Esa oportunidad Miren vea Saludos desde Dubai Ahí les mando Unos Unos chicken nuggets El nugget de pollo Así es ¿Dónde están? Que no los veo Fuerte abrazo Para ¿Ha habido algún Knockout? Sí De RSC Referee suspende El combate Vamos con el fallo Winner Unanimous Decision Blue Corner Ganador Por decisión Unánime Esquina Azul Ahí está el fallo Que favoreció Ese es el fallo Que favoreció Al boxeador Colombiano Keiner Morales Decisión Unánime Profe ya sabe Lo espero entonces En el En el segundo En la segunda sesión Del día Para que hablemos De los élites Y el avance De todos los boxeadores En esta categoría ¿Le parece? Muy bien Ahí está el profesor Héctor De charria Que deja aquí Un minutico Bien Bien Puede Profe Deja aquí Del continental De boxeo Cali 2023 Combate En juvenil Masculino 63.5 Kilogramos De México Jesús Aguirre De Guatemala Andy García Réferi de Ecuador Carlos Morán Juez número uno Juan Carlos Fernández Juez número dos Charles Claire Juez número tres Rodrigo Aros Juez número cuatro Michelle Burigo Juez número cinco Marta Rivera Juez número tres Revisión por parte del Réferi Las esquinas Para este combate Primer asalto De este combate El número 73 En el continental De boxeo Cali 2023 23 ¡Vamos! Final del combate por RSC, la victoria del mexicano Jesús Aguirre García. Ahora vamos a ver la repetición de cómo fue esa tremenda combinación de golpes por parte del manito. Aquí están las imágenes. Volado de derecha que le entró nítido al boxeador guatemalteco. Bien bravo ese boxeador mexicano Jesús Eduardo Aguirre García. García que gana por RSC su combate en el día de hoy. Estaron sorprendidos especialmente en la esquina de Guatemala por el fallo. ¡Vamos! 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 Vamos al combate número 19. Número 19. Es al tiempo el combate número 74. De este continental de boxeo Cali 2023. Aarón Pérez, puro team. Aquí está la reiteración. Creo que es el primer RSC en el primer asalto en todo el continental. Fue contundente ese volado de derecha que impacta sobre toda la cara del boxeador rival. Continuamos. ¡Vamos! Combate juvenil masculino. 63.5 kilogramos. Esquina roja de Puerto Rico. Julián Ortiz. Esquina roja de Colombia. Denzel Bermúdez Réferi de Brasil Michel Burigo Juez número uno Edmond Silvester Juez número dos Francisco Valle Juez número tres Oscar Flores Juez número cuatro Charles Clay Juez número cinco Rodrigo Aros Se viene un nuevo colombiado El pesaje Bien Ocho de la noche Segunda sesión Para recordarles a todos El pesaje mañana De siete a ocho de la mañana En las instalaciones del Hotel Dan Carton Y hoy la segunda sesión Será a partir de las ocho de la noche Ahí está La Réferi Brasilera Saludando a las esquinas Y haciendo la última Revisión Denzel Gabriel Bermúdez Gaibao De el registro De la Liga de Boxeo Del Departamento Del Atlántico Debe estar en sintonía El profesor Miguel Ángel El Ñatico Guzmán Aquí tiene a su pupilo Ya su hermano El día anterior Y el anterior también Ha realizado dos combates exitosos Estamos hablando de Leonard Bermúdez Ahora su hermano Tiene la oportunidad De arrancar En este continental de boxeo En la categoría Juvenil masculina Arranca el combate Repetimos esquina roja Para Julián Ortiz De Puerto Rico Esquina azul Denzel Bermúdez De Colombia Combate número 19 En el día de hoy Tira por primero Por abajo Denzel Luego por arriba El boxeador colombiano Son boxeadores Son boxeadores Digamos Del mismo De la misma Corpulencia física Siendo el colombiano El que tiene más largo Mire Más alcance Ahí ya Conectó uno Y trata con Yab Seguir Rompiendo La Guardia del boxeador Puerto Riqueño Un guardia bajo El boxeador Bermúdez Ahí está el papá ¿Ya vieron La cabecita del morochito En las tribunas? Es el papá Leonardo Bermúdez Ahí está Un hombre que siempre Apoya a sus hijos Como el boxeador Como el papá Del que vimos ayer También de Islas Vírgenes Estilo bastante Particular El de Denzel ¿No? Guardia bajo Con buen Dancing En la En el cuadrilátero Siempre con la intención De Con el jack Y posteriormente Con el dos Darla Muy bien La forma Como se le sale De las Cuerdas El boxeador Colombiano Buen Churdazo A la zona Abdominal Del puertorriqueño Sigue atacando El boxeador Boricua Muy buena Derecha Que le llega A la cara Del colombiano Duro rival Que le ha tocado Al boxeador Colombiano Julián Ortiz Sigue golpeando Le llama la atención La referee Boricua Último 10 segundos De este primer Asalto Buena mano Por parte del Boxeador Colombiano En el cierre De este combate Finaliza El primer Asalto El Des Haciendo A chocarlo duro A chocarlo duro Para hacer que vaya Para atrás de nuevo ¿Oyó? Vamos a robarle la moral De nuevo Des Des Vamos a robarle la moral De nuevo Vamos a chocarlo duro Ahí estamos viendo las imágenes de los mejores golpes de este primer asalto. Golpes y volados que quedaron en el aire de cada uno de los boxeadores. Espera hasta el final Denzel Bermúdez para pararse de la silla. Le hacen la reconvención a la esquina colombiana que le meta la camiseta dentro de la pantaloneta a Denzel Bermúdez. Ahora sí, arranca las emociones de este segundo asalto. Combate número 19. Buena mano por parte del puertorriqueño. De tener más precaución. Bermúdez me está enfrentando a cualquier boxeadora. Un fuerte abrazo para toda la gente en Barranquilla que está atenta al desarrollo de este combate de Denzel Bermúdez. Al profesor Miguel Ángel Guzmán, a su hijo Miguel Junior, Alberto Torres, presidente de la Federación Colombiana de Boxeo. A Edmundo Ortega, a Wilmer Estrada, a nuestro gran amigo Stewil Quesada Fernández, presidente. Un fuerte abrazo a la distancia y gracias por todo. Le amarran la bota, le arreglan la camiseta. Con todo el respeto, error de esquina. Dice Fonseca, México es en la casa. Ariel Santiago, viene Julián. Juan Manuel Colón, Zumba. Ya Ariel Santiago, vamos arriba Puerto Rico. Carmen Caravallo, viene Puerto Rico, vamos arriba. Ya está Carmen. Bien, Puerto Rico en el cuadrilátero y recibió un par de golpes por parte del colombiano. A pensar en algún momento que se iba a caer por la forma como inclinó su cuerpo hacia atrás. Mano muy bien que le entra del colombiano, aunque el árbitro le dice que no. Golpeó con el brazo interno. Nuevo movimiento. Queda sobre la humanidad del puertorrique. ¡Buenas! ¡Buenas! La andanada de golpes del colombiano sobre el puertorriqueño Julián Ortiz. Tuvo que controlar abrazándole. ¡Buenas! 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 Últimos segundos Otra vez Le insiste La árbitro A la esquina del boxeador colombiano Que le componga La camiseta Que se le sale constantemente Listo para pelear Denzel Últimos 10 segundos Muy bien la forma como Denzel esquiva el golpe Y automáticamente ataca Al puertorriqueño Entra la mano del puertorriqueño El colombiano Se alistamos para el tercer asalto Aplausos 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 Dios mío Volvieron a caer los ángeles del cielo Estos angelitos tienen pinta Canadiense Que se yo Cierto Hermosa No se esconda Muestra Muestra lo que tiene Dios mío Espectacular También la belleza Son canadienses Son canadienses Definitivamente que sí Último asalto Vamos a ver cómo Se resuelve Este combate Creo que hay una decisión Sin duda que está Favoreciendo Por el nivel que hemos visto Del colombiano sobre el puertorriqueño 5-0-4-1 Hasta el momento La obligación total Es de Ortiz En este último asalto Lo ya había Y automáticamente Le manda el recto El boxeador colombiano Y con guardia abajo También permite que Ortiz Llegue Con su largo llave Otra vez El jack Del puertorriqueño La conexión Por parte del árbitro Al colombiano Una vez más No Le gusta ver bien Encajado al boxeador Menos mal que situaciones Como esta No No significan Una baja de puntos Por ejemplo Misiones de golpes Alocados Por parte del colombiano Pega el puertorriqueño En la cara Del colombiano Sube la guardia Le dicen también A Denzel Bermúdez Ya falta poco Debe ser ahora Un estilo diferente Esperar y contragolpear Esperar y contragolpear Se llama la atención El puertorriqueño Por sujetar Al colombiano Apenas suena el madero Vendrá la metralleta De Bermúdez Tengo la por seguro Fin del asalto Fin del combate Entre el colombiano Denzel Bermúdez Denzel Gabriel Bermúdez Gaibao De Colombia En la esquina azul Ante el puertorriqueño Julián Gabriel Ortiz Rivera Vamos a confirmar El resultado De este combate Vamos con el resultado De Winner Split Decision Blue Corner Ganador Por decisión Dividida Esquina azul Ahí está la decisión A favor Del colombiano Denzel Bermúdez Decisión dividida Para el Barranquillero Vamos ahora Con el combate Número 20 De la jornada En el día De hoy De esta Quinta sesión Siguiente combate Juvenil masculino 71 kilogramos De Colombia En la esquina roja Juan Pablo Franco En la esquina azul De México Carlos Regla Réferi De Brasil De Brasil Michel Burigo Juez número 1 Marta Rivera Juez número 2 Charles Juez número 3 Juez número 3 Carlos Morán Juez número 4 Rodrigo Aros Juez número 5 Edmond Silvester No me dijeron que si era lo último El pesaje de la jornada De mañana De 7 a 8 de la mañana En las mismas instalaciones Del hotel Dan Carton Aquí en la ciudad de Cali Como recordarles Que después De estas Tres últimas peleas De la primera sesión Del día Habrá un break Para posteriormente En la última sesión A partir de las 8 de la noche Seguir Con los combates Bariel Santiago Ganamos Puerto Rico Gamer Saludos De Punta De Mita Nayarit México Esperando la pelea De Daniel Regla Ya la vamos a presenciar Gamer TV Desde Riviera Nayarit Juan Fiménez Franco Rompiendo Juan Franco De Colombia Esquina roja Carlos Regla De México Esquina azul Muy bien el ataque Por parte del colombiano Y la riposta Por parte del boxeador mexicano Buen gancho Que le entra En la cara Al boxeador mexicano Y espera en ocasiones Franco La propuesta De regla Para contragolpear Entra potente Yad Del colombiano Que rompe La defensa Del boxeador Manito Está entrando fácil Los golpes Al mexicano Dice Los amigos De México Las mejores energías Franco representando Perdón De Colombia Franco representando A la casa La Guillén Arriba México Vamos Dani Miguel Salazar Daniel Regla Es el mejor Peleador mexicano Seleccionado Espera un brillante Futuro En el profesionalismo Tremenda pelea Y andanada De golpes Por Vandy Toma que te doy Toma que te envío Que buen boxeador El colombiano A la forma Como se salió De las cuerdas Para Resistir el ataque Del mexicano Con Yat Le pega Franco al mexicano Y le sirve Para puntuar Del mexicano ¡Paparando! 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 Não關火 Medican Covid Edén poque ¡Viva! 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 ¿Viva! ¡Viva! 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 Toma que te doy... yo también te doy. Miremos la repetición. Mirese 1-2 de Colombia pero al tiempo la respuesta de México que no se queda atrás. Aquí es el manito el que propone Y lleva hasta las cuerdas al colombiano Una vez más el mexicano con izquierda Pega en el rostro Ahora es el colombiano con derecha que le pega el manito Es un concierto sin duda Impressionante de buenos golpes Juan Saltos de Ecuador ¿Quiénes faltan por pelear? Falta mi querido Juan Esta y dos peleas más Y luego viene una sesión De 10 combates en la categoría élite A partir de las 8 de la noche Muchachos igual que ayer Quedan abiertas las señales En los canales de Youtube Tanto de la IVA Como de la FECOLBOX El canal VIP Y en las señales de claro De ACTV Y también del canal VIP En sus frecuencias Se cierran Y se habilitan hasta las 8 de la noche nuevamente Usted mientras está la señal en vivo La señal abierta En los canales de Youtube Repito Del canal VIP De la FECOLBOX Y de la IVA Puede seguir haciendo sus comentarios Sin ningún tipo de incómodo Que concierto de golpes Por parte y parte La sinfonía Está en el En el En la C En el dos remifas Sol así más alto Locura total Creo ni Creo que ni Pavarotti Ni estos grandes tenores Emulando su Tremendo bocerrón Pudieran llegar En el boxeo A tener este nivel Que han mostrado hoy Juan Franco de Colombia Y Carlos Regla Sin duda La mejor pelea La mejor pelea De esta sesión Técnica De calidad De grandes condiciones Por bando y bando Va a ser una decisión Bastante cerrada La que tendremos En este combate Ataca al boxeador mexicano Le responde El boxeador colombiano Es un toma y dame Sin parar Buena pelea Buen golpe Perdón Por parte del colombiano De abajo hacia arriba Trata de con su brazo izquierdo Bajarle la guardia El colombiano Para meterle El brazo derecho Bien El colombiano Que alcanza a sacarle Un golpe de izquierda En la cara Al mexicano Buena mano Por parte del boxeador colombiano Que vuelve Y le repite Otra vez pega el boxeador colombiano Y le responde rápidamente El boxeador mexicano Una mano del mexicano Por izquierda Sobre la cara del colombiano Que pelea Que toma y dame Señoras y señores Estamos presenciando En el SIA de hoy Dice Juan Saltos Mi apoyo a Jairo Tenorio De Ecuador Vamos por esa medalla Darly Martínez Este es Raúl Estudio Colombia Jorge Guillén Vamos Dani Vamos México Olga Picasso Puro México El chat interactivo En vivo De todos nuestros televidentes Y seguidores En redes sociales Dice Juan Saltos Gracias Muy buena transmisión Cinco estrellas para ustedes A ti Juan Por el respaldo Saludos a David Y a la familia Guillén En Puerto Vallarta En Jalisco México Nosotros conocemos Conocemos Pero del mapa Muddy Cinco cero Y tres dos A favor de Colombia El descanso también De los boxeadores mexicanos Salió con todo Carlos Regla Pareciera que le hubieran dicho Vas perdiendo la pelea Pero salió con todo Todo o nada Pero el colombiano Muy bien que le responde Es una combinación de golpes Uno, dos Por parte del nuestro Le responde el boxeador mexicano Esto no para Señoras y señores La sinfonía Está en lo más alto Señoras y señores Y la jueza No debió No debió No debió Borigo Esta pelea tenía Un ritmo impresionante Y está encima El boxeador mexicano Vuelve nuevamente Al ataque Y quiere llevar Sobre las fuerzas Al colombiano Que muy bien Se le sale de las cifras Ataca Toma y dame Señoras y señores Va y viene Uno, dos Uno, dos Uno, dos La mejor Orquesta Que hemos visto En el día de hoy Franco regla Regla Franco Lástima que uno De estos dos boxeadores Tenga que irse De esta Fase Clasificatoria En el continental De boxeo Hay sangre en la arena Y no es del torero Es de regla Carlos regla Tiene sangre en la cara Que peleón Señoras y señores Hemos visto En la tarde de hoy Aquí En esta sesión En el hotel Dan Carton En la ciudad de Cali La casa del boxeo Continental Casa también De Colombia No me quiero imaginar Esos últimos Diez segundos Muy bien Colombia La forma como Peggy sale Esquiva el golpe Y de una sala Hacia atrás Dos pasos Hacia atrás Para evitar El contragolpe Del mexicano Se nota regla Un poco agotado Muy bien El boxeador Colombiano Otra vez Una dos Arriba y abajo Sin ningún tipo De inconveniente Le responde De igual forma El boxeador mexicano Prepárense señores Que los últimos segundos Va a ser De no acto Para cardíacos Eso espero Último Diez segundos El apoyo Del público Colombiano Ha sido importante Va Regla Hacia el ataque El colombiano Lo aguanta Lo espera Y finaliza Y finaliza El combate Que tremendo Combate Nos han regalado En el día de hoy Branco Y regla Sin duda alguna Intenso Desde el primer momento En que se saltaron Al cuadrilátero No bajaron La guardia Fue un combate Que estuvo En el mismo nivel Pero en el nivel Más alto En esta condición Olímpica Milton Guarpa Díaz De Vázquez Dice Vamos Jairo Tenorio De Ecuador Pon en alto Tu país Y a ganar Esa medalla Que tú si puedes Ya tenemos En nuestra mano El resultado Y boxeadores Al centro Del cuadrilátero The winner Split decision Red corner Ganador Por decisión Dividida Esquina Roja Lo habíamos Adelantado Y así se dio Tremenda victoria Y por decisión Dividida Que era lo que Hasta ese momento Veíamos Ganó El boxeador Colombiano Juan Pablo Franco Franco Sin embargo Despiden Con cielito lindo Al boxeador Carlos Regla Uno de los favoritos De esta categoría Los próximos combates Los dos que hacen falta El 21 y el 22 Vincent En Santorello De Canadá Ante Juan Ante Jairo Tenorio Que lo piden muchos Los seguidores ecuatorianos Y Alexander González Ante Emiliano Aguayo Vamos con el siguiente combate Siguiente combate Juvenil Hombres 71 kilogramos Esquina Roja De Canadá Vincent Santorielo Esquina Azul De Ecuador Jairo Tenorio Réferi De México Celina Ortiz Juez Número uno Charles Clair Juez Número dos Michelle Burigo Juez Número tres Daniel Zamora Juez Número cuatro Edmond Silvester Juez Número cinco Sergio López Penúltimo combate De esta primera sesión En el día de hoy Jairo Tenorio De Ecuador Esquina Azul Vincent Santorello De Canadá Esquina Roja Llevamos cuatro horas Y dieciséis minutos De transmisión Ininterrumpida A través de nuestras Diferentes Plataformas digitales Y frecuencias A través de Claro Televisión El canal 931 Como el canal 114 ACTV Gracias A los buenos oficios De CG Producciones Vamos Jairo Todo Ecuador Contigo De Snapo Heidi Grefa Arranca el primer asalto A través de ¡Vamos! ¡Vamos! Dice Ruth ¡Vamos Jairo! ¡Tú puedes en Napo! Milton Omar Padilla de Vázquez ¡Vamos Jairo! Tenorio ¡Sí puedes! Que estamos viendo desde acá Desde Ecuador, suponemos Maite MB ¡Vamos Jairo! ¡Tú puedes! Le hacen el conteo de protección el primero al canadiense Vincent Santorello Juan Arteaga, viva Colombia Roxy Sánchez, vamos Jairo, tú puedes Ecuador siempre adelante Muy bueno el golpe por parte del boxeador ecuatoriano Y manda la lona el señor de Canadá Y yo no creo que siga más Le hacen el segundo conteo de protección Y no creo que continúe Wow Lo dejó Pero Grogi Buena mano por parte del boxeador ecuatoriano Que poder Y creo que hasta aquí llega Vincent Santorello Suspendido el combate Vibra Ecuador a miles de kilómetros de distancia Jairo Daniel Tenorio Alvarado Acaba de ganar por RSC En el primer asalto A Vincent Santorello de Canadá Que recital de golpes por parte del ecuatoriano La forma como lo mandó a la lona Es para admirar Y posteriormente la forma como quebró su guardia Y volverlo otra vez A poner en malas condiciones en las cuerdas Esta es la reiteración De ese castigo excepcional Vamos a conocer el fallo oficial De los jueces De winner RSC Blue Corner Ganador por RSC Esquina azul Tremendo boxeador tiene Ecuador A futuro Tremendo boxeador tiene Ecuador A futuro Si señoras y señores Nos alistamos Para el último combate de la sesión El último de esta sesión Haremos un break Y a las 8 Comenzaremos la segunda sesión En el día de hoy A continuación Último combate de esta primera sesión Del día de hoy Combate categoría juvenil hombres 80 kilogramos Esquina roja de Puerto Rico Alexander González Esquina azul de México Emiliano Reducindo Réferi de Chile Rodrigo Aros Juez número 1 Charles Cleir Juez número 2 Michelle Burigo Juez número 3 Francisco Valle Juez número 4 Juan Carlos Fernández Juez número 5 Edmond Silvester Pelea 22 De esta tarde Será la última De esta sesión 5 Que así ha catalogado En el Daily School Schedule Perdón De la AMBC La IVA Y la FECOLBOX La sesión 6 Arrancará a partir de las 8 De la noche Es decir Nos quedamos Con la señal abierta Repito En nuestras plataformas digitales En nuestras En nuestras En nuestras transmisiones Vía streaming De La IVA De la FECOLBOX Del canal VIP Y cerramos En el 931 De Claro Televisión Y en el ACTV 114 También de Claro Televisión Nuevamente el duelo Puerto Rico México Arranca el primer Asalto Más alto se ve el boxeador Manito Sobre el Boricua Quiero leer Quiero leer tus comentarios Quiero leer tus opiniones Danos tus puntos De vista Sobre esta Programación Boxística Que le hemos Llevado A ustedes Un total Hasta el momento De 22 Combates Haremos 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 Un pequeño Break Volveremos A las 8 Para continuar Con 10 combates Más En la categoría Elite Con boxeadores De Trinidad Y Tobago Puerto Rico México Canadá Dominicana Guyana Guatemala Costa Rica Y Venezuela Hay Paraguay También Reconvención Del árbitro Al puertorriqueño Alexander González Podemos Producción Si se puede Obviamente Colocar El banner Para leer Saluditos Para interactuar En el remate De esta Primera sesión Con nuestros Televidentes Fuerte la golpiza Por parte del Boxeador Puerto Riqueño Sobre el mexicano Pues hay que decirle A nuestra amiga E.G. Álvarez David Aponte Con la bandera De Puerto Rico Dice Nanda DT Miguel Salazar Díaz Daniela Tenorio Álvaro Iván Carpio Bien Nando DT Dice Miguel Salazar Fuerte abrazo Para todos Si las bajan También acá Al punto de información Yo sería feliz Por favor En vaso de Icopor Un abrazo Para todos Nuestros amigos De C.G. Producciones La verdad La verdad Un grupo Bastante Profesional De gran Calidad En su trabajo Pero sobre todo Buenos amigos Siempre que hay una sonrisa Es porque siempre hay Un buen amigo Detrás de ellos Aquí están pasando unos ángeles Pero cuarto bate Últimos segundos Últimos segundos Un paro Un paro de los ángeles Un paro de los ángeles Un paro de los ángeles 4-1 4-1 4-1 la ventaja Para el boxeador mexicano Se ve más técnico Se ve más técnico Sin duda alguna A la hora de estar Alrededor del cuadrilátero Repetimos último combate En esta primera sesión del día Box Arranca el segundo asalto Tiene la obligación El puertorriqueño De contraatacar Para poder romper Esa diferencia En contra que tiene Un paro de los ángeles Uno, dos partes Uno, dos partes No te quedes No te quedes No te quedes No te quedes más De contraatacar No te quedes más De contraatacar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el boxeador mexicano tiene una herida muy profunda, tanto así que en el chequeo que le hizo el médico de esta comisión técnica se dio cuenta que se le veía el cráneo, por tal motivo Lucas Fernández de Uruguay ya es el ganador en este combate en la categoría elite 57 kilogramos fin del combate, vamos a la espera entonces de la decisión del ganador de este combate entre Alexander González de Puerto Rico y Emiliano Reducindo de México The winner unanimous decision, Blue Corner, ganador por decisión unánime, esquina azul le recordamos a nuestros televidentes y de igual forma seguidores del boxeo que a partir de este momento hacemos un break y volvemos a la siguiente sesión, la número 6 a partir de las 8 de la noche todos los combates de igual forma de la categoría elite seguimos en la señal abierta en nuestros canales de youtube, tanto de la fecol box como de la IVA y del canal VIP pueden ahí también estar haciendo sus comentarios y cerramos en las señales de televisión de Claro TV en el Valle del Cauca en el canal 114 y en el canal 931 ACTV y canal VIP respectivamente volverá la señal a estos canales a partir de las 7 y 57 minutos de la noche hacemos un break y ya volvemos en pantalla las peleas iniciales de la categoría elite Al Halel Ortega de Trinidad y Tobago nombre turco, apellido gasureño Elliot Vázquez de Puerto Rico el mexicano Christopher Guzmán ante el canadiense Justin Parina en élite 57 el uruguayo Lucas Fernández ante el boxeador mexicano que les dije no peleará por el tema de la herida en su cabeza y Anthony Chaum ante José de los Santos señoras y señores volvemos a partir de las 8 de la noche gracias 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 chelna es un saludo cordial para todos gracias gracias Nuevamente después de este break de dos horas para comenzar a vivir la sesión número 6 de esta noche en la ciudad de Cali. Para comenzar a vivir también las 10 peleas en la categoría élite, masculina especialmente. Ya estamos listos para comenzar esta importante sesión. Aquí están las peleas que vamos a tener a continuación. La de Aljalela Ortega ante Eliott Vázquez, Christopher Guzmán ante Justin Parina, Lucas Fernández que ya fue declarado ganador por W ante Miguel Veja de México, Anthony Jean con José de los Santos. Muy bien, nos alistamos para comenzar a vivir la sexta sesión, la segunda en el día de hoy acá en el Hotel Dan Carton en la ciudad de Cali. Combate en la categoría masculino élite, en 51 kilogramos. Esquina roja de Trinidad y Tobago, Aljalel Ortega. Esquina azul de Puerto Rico, Eliott Vázquez. Juez número 1, Carlos Morán. Juez número 2, Rodrigo Aros. Juez número 3, Walter Velázquez. Juez número 4, Charles Gleir. Juez número 5, Oscar Flores. Ahí está la presentación oficial de este combate, el primero de esta sesión, de esta segunda sesión del día de hoy. Y nos acompaña, como bien habíamos adelantado antes de finalizar la anterior sesión, el profesor Héctor Charria, uno de los entrenadores con mayor reconocimiento de la liga de boxeo del Valle del Cauca. Prof. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Buenas noches a la amable audiencia que se hace presente a partir de este momento a observar por nuestra transmisión los combates en la categoría élite. Así es. Hay que recordarles a nuestros televidentes y a nuestros seguidores que estamos a través de las plataformas digitales de VIP Televisión, gracias a la producción de CG Producciones, en YouTube, en nuestros canales, tanto de la FECOL Box como de la IVA y del canal VIP, como también a través del portal web www.canalvip.tv y en las frecuencias 931 de Claro Televisión y en ACTV 114, también en Claro Televisión para el Valle del Cauca. Como nota especial para la audiencia que poco ha visto el boxeo olímpico, se puede notar que en la categoría élite ya no se usa el protector de cabeza, ya hay más libertad en el golpeo. También resulta que pueden salir lesionados con cortes. Correcto. Ayer salió el mexicano Miguel Vega y que no estará en el combate ante el Uruguay. Puerto Rico ha demostrado su magnífico nivel técnico en el boxeo mundial. En la zona de América ocupa un lugar privilegiado y en este torneo lo está demostrando con todos los triunfos que ha tenido. Asimismo, la República Mexicana, que a pesar de ser también numerosa, también tiene mucha calidad bocística, mucha trayectoria. A nuestros amigos de la producción, el recuadro que tenemos para lo de la puntuación, le voy a agradecer, hagámoslo full pantalla al finalizar el asalto. Reconvención del árbitro a ambos boxeadores. Sí, solamente internamente, de manera interna. A nuestros amigos de la móvil. Perfecto. Así. Alejalela Ortega, de Trinidad y Tobago, la esquina roja. Eliott Vázquez, de Puerto Rico, esquina azul. Están que se pelean. Están muy buenas el 1-2 por parte del Trinitario. Ahí se observa en el cambio de categoría las condiciones de los Trinitarios, ¿no? Correcto. Que ha sido un poco flojo en las categorías bajas y ahora que presenta el primero en élite, ya se le ve más madurez deportiva dentro del cuadro. Sí, de estos boxeadores vamos a tener en acción a dos Trinitarios. Va uno de Guyana. Va otro también de Guyana. Tres Trinitarios, tres Trinitarios y dos de Guyana. Es decir, no habría problema para ellos en esta categoría por el poderío que han demostrado en las anteriores sesiones. Últimos 10 segundos de este asalto. Ya está roto el bochador de azul, ¿no? Eliott Vázquez presenta un sangrado en la nariz. Trinitario tiene pinta como de la India, ¿no? Sí, 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 claro. Vamos a ver qué deciden los jueces. En torno a este primer asalto. Yo creo que hay una ventaja, profe, por parte del Trinitario, ¿no? Sí, una leve ventaja por parte de los jueces de Trinidad y Tobago. Demostró más agresividad. Correcto. Aunque si usted mira el nombre, Al-Halel, nombre árabe. Ortega-Yokú. Salimos para el segundo round. Correcto. Profe, ¿esta categoría puede decirse que es la más parecida a la profesional? Sí, por él, sí, no más parecido al bozo profesional, al bozo rentado, porque hay más libertad en el reglamento. Empezando que no usan cabezote, que da mucha protección, evita muchos cortes. Entonces, en unas sesiones especiales se hacen hasta sin camiseta, como el bozo profesional. Como las versiones que se hicieron del campeonato mundial de boxeo. Correcto. Estuvo Colombia la participación hace un par de años, allá en la región Caribe colombiana, comandados por Llubergen Martínez, entre otros. Ya llaman el médico. Sí, el corte es incesante, incesante para él. Vamos a ver qué decide el médico. Este árbitro no aplicó la nueva norma cuando detienen un combate, que el boxeador debe bajar los brazos, pegarlos a las piernas. Porque hay deportistas que se disgustan que les vayan a detener el combate. Correcto. Y puede en un momento dado hacer lo que hasta ahora no ha sucedido, pero para prevenir eso, que es tirar los brazos. Muy buena derecha que le propina, otra izquierda que le propina el boxeador trinitario del puertorriqueño. Otro volado de izquierda por parte del puertorriqueño sobre el trinitario. Y los llama y es prohibido eso. Sí, los convida a pelear. Ya saben, a nuestros televidentes y seguidores pueden escribirnos para desde este momento comenzar a interactuar en los comentarios en vivo que tendremos gracias a la producción de CQ Productions. Ese corte no lo va a dejar terminar el combate al boxeador de Puerto Rico. Eso es lo que anotábamos hace algunos instantes, la protección que da el protector de cabeza. Pero yo le hago una pregunta, por ejemplo, en este tipo de situaciones, cuando el boxeador está cortado y el médico es el que lo revisa, no hay un chance para que la esquina le pueda aplicar algo en la nariz en este caso. Sí, el entrenador puede usar adrenalina al uno por mil, es lo único que se le permite para evitar la hemorragia. Pero tiene que ser en el entretiempo de los asaltos, ¿no? Un minuto de descanso, correcto. Un minuto de descanso. Una reconvención nueva por parte del árbitro Silvestre. Otra derecha que le llega a la mejilla del puertorriqueño. Finaliza el segundo asalto. Como bien dijo el profe, debe haber también una tensión por parte de la esquina de Puerto Rico. ¿Cómo marcan las tarjetas? El primer rabo lo ganó por decisión 3-2 del boxeador de Trinidad y Tobago. Correcto. Profe, vamos a abrir el micrófono. Está abierto. Póngalo aquí arribita, profe, para que lo escuche. 3-2, la primera decisión a favor del boxeador de Trinidad y Tobago. Correcto. Y ahora este segundo. Vamos a ver que salga la votación de los jueces. 2-3 al revés. A favor del boxeador de Puerto Rico, sí. Ok. O sea que el combate en este momento está empatado. Correcto. En puntos. Así es. Último combate. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Yo les digo más adelante, tranquilo. Salen para el tercero y último round. Último round decisivo para cualquiera de los dos boxeadores. Perdió la oportunidad del Trinitario de marcar una diferencia importante en este segundo capítulo. Definitivamente. ¿Y le estuvieron la sangre en la esquina? Sí, claro. Que era lo que yo acotaba. Entra la mano por parte del boxeador de Trinidad y Tobago. No es puntuable la caída del puertorriqueño. La sujeción del boxeador rival. Se nota un puertorriqueño más incisivo, profe. Sí. Cuidado, cuidado. Y le voltea la arepa, como decimos nosotros, al Jalel Ortega. Una vez más agradecemos todo el respaldo que nos ha brindado el Ministerio del Deporte, la FECOLBOX, la AMBC, la IVA, como también a la Secretaría Distrital de Deportes y Recreación de Santiago de Cali, a Inder Valle y al Hotel Dancar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Hay muchas moscas en el postre. Volados por parte del puertorriqueño que quedan en el aire. Como las que despachan. No coman delante del hambriento, por favor. Trata el trinitario de buscar cómo quebrarle el cerco defensivo al boxeador de Puerto Rico. ¿Qué piensa, profe? Tiene que seguir llevando la iniciativa el trinitario a poder ganar el combate. Bueno, la mano izquierda que le manda el boxeador Isle. Otra derecha y nuevamente se la repite. Eso es. Y va Conteo. Y hay Conteo. El primero, ¿no? Los primeros ocho segundos de Conteo. Así es. Y volví y lo rompió, ¿no? Sí, claro. Sabe que pensé después del Conteo le iba a parar la pelea. Sí, claro, sí. Tiene unos 10 segundos. Y este Conteo sin duda favorece al boxeador de Trinidad. Sí, hay todo agua. En un combate que estaba empatado en la tarjeta de los jueces. De los jueces, sí. Después de este Conteo que recibe el boxeador de Puerto Rico, es más claro y evidente que ya hay un ganador cantado. Un ganador. Y muy posiblemente sea el trinitario, ¿no? Sí, claro. El último round marcó los mejores golpes y estando el combate empatado, eso le hará el triunfo. Vamos a ver qué dicen los señores jueces. Sí, vamos a esperar. Que son los que tienen la última palabra, ¿no? Claro, por supuesto. Ahí están las tarjetas, profe, vea. Mire. No, pero el tercer round no lo muestra. Perfecto. Sí, el tercer round nosotros acá lo damos a conocer oficialmente. Vamos a esperar el resultado de los jueces. Se ha demorado un poco más de lo normal para darlo a conocer oficialmente. Bueno, teníamos razón, ¿no? Correcto. De que el boxeador trinitario metió los mejores golpes en el último round y lo ganó. 5-0 fue la decisión de los jueces. Ese round. Era claro que después de ese conteo, el resultado iba a favorecer al boxeador de Trinidad y Tobago. Vamos inmediatamente para el segundo combate de esta sesión, el número 79. Siguiente combate, categoría élite masculino, 51 kilogramos. Esquina roja de México, Christopher Guzmán. Esquina azul de Canadá, Justin Farina. Réferi de Colombia, Sergio López. Juez número uno, Marta Rivera. Juez número dos, Rodrigo Aros. Juez número tres, Michelle Burigo. Juez número cuatro, Charles Clare. Juez número cinco, Francisco Valle. Ahí está la presentación oficial de este combate, el segundo de la sesión, de la segunda sesión en el día de hoy entre Christopher Guzmán y Justin Farina. Es costumbre ahora de que el primer boxeador que es subir al ring es el de la esquina roja. Correcto. Luego lo hace el contrario, la esquina azul. Así es. Así mismo en las programaciones y los sorteos. En los sorteos el que queda arriba es el rojo. Y cuando se hacen las programaciones el que va a la izquierda es rojo. Perfecto. Así es. La revisión por parte del árbitro colombiano. A los guantes. Y el protector bucal, además del protector en la cintura de cada uno de los boxeadores, llamado al centro del cuadrilato. Últimas indicaciones para ambos deportistas. Boxeo limpio, que no metan la cabeza, que no agarren, que el boxeo es de la cintura para arriba y el frente de la cara. Así es. Vamos a ver cómo se comportan mexicano y canadiense. Una vez más la invitación a nuestros seguidores para que interactúen con nosotros y nos dejen sus mensajes. Arranca este combate. Primera salvo. El canadiense tiene unos rasgos como asiático. O sea que su familia debe venir de esos lugares de nuestro planeta. Uno, cuando le hablan de Canadá, uno piensa otro tipo de boxeador, ¿no? Blanco, mono, ojos verdes. Pero hemos visto que hay otros adoptados, literalmente. Llamado de atención al boxeador mexicano por golpe en la parte de atrás de la cabeza. Son golpes peligrosos, ¿ah, profe? Son golpes peligrosos, claro. ¿Cómo se llama esa zona? La zona vertebral, el cuello, la parte de atrás es peligrosa porque un golpe puede dejar inválido el contrario. Automáticamente, sí, señor. Como la zona lumbar también, a los riñones son prohibidos los golpes. Va el ataque del mexicano inicialmente en las cuerdas, pero se queda el volado en el aire. Muy bien el 1-2 del canadiense, que es riposta del boxeador mexicano. Golpe en el pecho, puntole para el boxeador canadiense. En esta categoría y en estas divisiones se ve mucha velocidad y mucha técnica en los golpes de los contrarios. La tercera, no digo nada, la de la W. Perdón, W. Pero tampoco anuncio nada. Antes, ahí, cuando... De esta brinco a la 4. De esta brinco a la 4. Ahí. Sigue. 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 Sigue, sigue, Cholet. Bueno, un Rau bastante cerrado. Así es. Donde vimos muy buenas condiciones del canadiense. Correcto. Dice José Guzmán, venga carnal, esta es tuya, puro México. ¿Por cuál combate van? Dice Elizabeth Colón, este es el segundo de esta nueva sesión. Ah, en el global vamos por el combate. Sí, pero en el total del campeonato, el combate número 79. 79. Correcto. El total del día, el número 24. Hay una orden por parte de la mesa técnica, muchachos. De este combate, brincamos de una al cuarto. No se dice absolutamente nada del tercero. Señor locutor, ¿hace cuánto tiempo llevo informando y narrando en el deporte del boxeo? Me pregunta un señor de apellido Tálvaro. Yo tengo en el boxeo alrededor de 15 años. Gracias a Dios. Yo tengo en empresas boxísticas, empezando por Provox del Caribe y hoy en día en cuadrilátero. Y también respaldando el trabajo de la Federación Colombiana de Boxeo. ¿Perdón? Perdón. Una vez tuve la oportunidad, me preguntan si lancé golpes. Una vez, cuando fui corresponsal de Caracol Televisión, hace años, se abrió un especial de en los zapatos de... Yo me puse en los zapatos de un boxeador. Supe lo que fue... Supe lo que era perder el mejor sueño de la madrugada. Y supe lo que era perder la mejor comida, que es el almuerzo. El mexicano Guzmán tiene mucha calidad boxística. Sí. Creíamos que iba a ganar muy fácil, ¿no? El canadiense le ha hecho combate. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Vento, Bolomber! ¡Vento, Bolomber! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bueno a ese volado que le entra al boxeador de Puerto Rico sobre el costado izquierdo! ¡Eso! ¡Y a Torpo! ¡Eso! Estamos en el segundo asalto de este combate entre Christopher Guzmán de México en la esquina roja y Justín Parina en la esquina azul de Canadá. ¡Ya se ha acabado! ¡Ya se ha acabado! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Sigue! 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 ¡Separado! 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 Una más para el canadiense. ¡Separado! 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 Un combate muy cerrado. Sí. Porque siendo el boxeador mexicano con un poco más de calidad, ha encontrado buena resistencia el canadiense. Vamos a esperar ahora el final del segundo asalto para ver cómo avanzan esas tarjetas. Y poder darnos una idea de lo que puede ser el remate de este combate. ¡Separado! 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 El de rojo. Mirarás. Sí. Perfecto. Pero muy cerrado el combate, muy cerrado. Sí, completamente. A mí me sorprende la resistencia del canadiense. Sí, y ese es un toma y dama. Pensaba uno, bueno, que el canadiense va... Arriba 4-1. Va 4-1 los dos asaltos. ¡Wow! Sí, señor. Pensaba uno que el Canadá, por ser un país del norte, que está alejado del Caribe, que es donde está el boxeo más puro. Pero nos ha sorprendido. Como usted lo había manifestado al comienzo de esta sesión, vamos a ver boxeadores de esta parte norte del continente americano imponiéndose. Último asalto. La ventaja la tiene el boxeador de Canadá. Otro volado que le entra a la cara del boxeador mexicano. Otra buena buena para el boxeador de Canadá. Trata, dando golpes en la zona hepática, abrir un poquito la guardia para poder entrar golpes por el frente. La valentía, las técnicas de los boxeadores asiáticos y los mexicanos han sobresalido en el boxeo de las divisiones menores. A pesar de que el canadiense trata de salirse y caminar en el cuadrilátero, vuelve y propone. Toma un poquito de aire y vuelve y propone. Ha peleado con mucha inteligencia, que golpea y sale. Vuelve y entra, golpea y sale. Pero siempre encuentra al mexicano tirando golpes. Así es, sí señor. Un gran combate. Ahí están los abrazos de nuestros seguidores. Dice Cristina Otálvaro, súper excelente labor. Gracias a Cristina por estar en sintonía con nosotros. Carlos Leti Cortés, dale carnal Cholito, tú puedes. Dale carnal Cholito, tú puedes. Juan Diego Pérez, el mexicano tiene más coraje. Sí, profe, una cosa es coraje y otra cosa es efectividad. Efectividad, que lleguen los golpes al centro. Y en esta modalidad olímpica vale más la efectividad que el coraje. Es correcto. Porque el juez está viendo dónde está golpeando el boxeador. Con qué parte del guante. Si está dando la rotación del peso del cuerpo para que el impulso del golpe vaya más potente. Eso lo está viendo el juez. Claro, así es. Vamos a ver el mexicano, Christopher Guzmán, qué va a hacer en los últimos 10 segundos. Ahí seguramente mantendrá el canadiense la temática de abrazarlo. Pero no, aguerrido también. Y el infighter va. Como que fuera perdiendo. Así es. Sí, como que fuera perdiendo. Dio todo lo que tenía. Y terminó mejor que el mexicano, ¿no? Porque el mexicano denota algo cansado. Creo que no debe haber problemas al dictaminar que sea una decisión unánime, ¿no? Sí. Vamos a esperar entonces la boleta con los resultados. El juez ecuatoriano votó los dos asaltos. El ganador es mexicano. La esquina roja. Por eso el 4-1. Correcto. Los dos primeros rados. El ecuatoriano dio siempre como ganador al mexicano, ¿no? Al mexicano. Hacenos bien el fallo a continuación. The winner, split decision. Blue corner. Ganador por decisión dividida. Esquina azul. Fue el ganador al fin y al cabo. Bueno, lo comentábamos, ¿no? El canadiense traía en sus venas la sangre asiática. Los boxeadores de esa parte del continente asiático en esas divisiones de peso bajitas siempre han sido muy buenos. Avanzamos al siguiente combate. Categoría élite masculina, 57 kilogramos. Esquina roja. De Trinidad y Tobago, Anthony Chao. Esquina azul. República Dominicana, José Luis de los Santos. Réferi. Réferi de Colombia, Juan Carlos Fernández. Juez número uno, Rodrigo Aros. Juez número dos, Marta Rivera. Juez número tres, Charles Cleir. Juez número cuatro, Francisco Valle. Juez número cinco, Selena Ortiz. El combate que figuraba como de tercero en la lista fue ganado por W.O. del boxeador de Uruguay. Ya que el mexicano la noche anterior salió con una herida muy grande en la parte de la cabeza. Están molestos porque no anuncié lo del white cover. Pero como me dijiste que pasaba la cuarta enseguida y vieron como tres veces que no le anunciaron. Boxeadores, mirada intimidante en el centro del cuadrilátero. Vamos a ver qué hace Trinidad y Tobago que nos dejó muy buena impresión en el combate anterior, ¿no? Enfrentado a República Dominicana. Es otro país que tiene muy buen vocero, la República Dominicana. ¿Qué te dijo luego el señor que vino del saco? ¿Qué te dijo luego el señor que vino del saco? Está el boxeador dominicano José de los Santos imponiendo su ritmo. Buena mano que le entra la zona abdominal. ¡Qué golpe! Y los tiró con un golpe válido. Completamente válido. Fue más la fortaleza de su izquierda que recae como verdaderas piedras sobre la defensa de su rival y este va inmediatamente a la lona. Creo que alcanza a romper la defensa y pega levemente en el pecho, pero igual la fuerza con la que llevaba ese golpe manda a la lona al boxeador trinitario. Primer conteo en este asalto. Muy buena técnica el boxeador dominicano José Luis de los Santos que se está imponiendo fácilmente ante el trinitario porque está peleando de contragolpe, pega en las zonas blandas, golpea en la cabeza. Ya le aplica el segundo conteo. Sí señor, no tiene nada que objetar el trinitario. Le rompió la guardia y alcanzó a tocarlo en su cara. Uno más y se acaba el bombato. ¡Uy! Le entró pleno ese par de golpes al trinitario. ¡Uy! Se está tardando el referee, ¿no? Otra mano por izquierda que le entra. Tercer conteo. Tercer conteo. Y creo que no va más. Fin del combate. Y no va más. Ha ganado el boxeador dominicano. No quiere aceptar la decisión. José Luis de los Santos por RSC. Tiene que llamarlo su entrenador que obedezca la voz del árbitro. Nos pregunta, profe, Ignacio Nahuel Bucción, ¿qué pasó con la pelea de Lucas Fernández? Fue declarada by walkover, es decir, Lucas, el uruguayo, ganó por W ese asalto. Recordemos que ayer el boxeador mexicano Miguel Vega ganó su combate, pero... Salió roto, ¿no? Salió roto. Salió herido en su cabeza. En su cabeza. Y fue una fuerte herida. Siete puntos le tomaron, pero era muy profunda. Y por tal motivo, ese combate se canceló. Decisión RSC, Blue Corner. Ganador por RSC, esquina azul. Se abre José Luis de los Santos. Ahí se ve la protección que hay en el boxeo olímpico, aún en la rama élite, en la categoría de mayores, que siempre se trata de que un boxeador no salga lastimado, que si se ve en esta superioridad del contrario, el combate se detiene. Así es. Hay gente que no le gusta esto, ¿no? Que se detenga el combate. Sí. Porque dice, oye, pero no ha caído, está de pie. No, pero hay unas reglas muy claras. Sí. Especialmente en este boxeo del ciclo olímpico. Siguiente combate. Categoría élite masculina, 57 kilogramos. Esquina roja de Canadá, Víctor Tremblay. Esquina azul de Puerto Rico, Kaleb Tirado. Réferi de México, Oscar Flores. Juez número uno, Charles Claire. Juez número dos, Sergio López. Juez número tres, Michelle Burrigo. Juez número cuatro, Edmond Silvester. Juez número cinco, Carlos Morán. Ahí está la presentación del combate. Este sí tiene pinta de canadiense, ¿sí vio? Sí, sí. Efectivamente tiene pinta de canadiense. Correcto. Kaleb Josué Tirado Pagán es el puertorriqueño en la esquina azul. Y Víctor Tremblay es el canadiense en la esquina roja. Pelea, combate pactado en la categoría de los 57 kilogramos. Llamado al centro del cuadrilátero por parte del referee mexicano Oscar Flores. Últimas indicaciones. Vuelven a sus esquinas y a esperar que suene la campana. Arranca el primer asalto. Un boxeador canadiense de mayor altura, mayor alcance en sus brazos. Obliga seguramente, bajo los cánenes de este boxeo olímpico, que entre el boxeador puertorriqueño a hacer su pelea, su combate y buscar así la victoria. Es correcto. El boxeador que tiene mayor alcance debe hacerlo en la distancia larga. Pero lo va a hacer tímidamente, ¿no? Sí, claro. Bien, ese golpe uno abajo y el otro en la parte de arriba. Van el despiste por parte del boxeador puertorriqueño. Otro golpe nuevamente, el 1-2 que le aplica abajo en la zona abdominal y el otro en el rostro del canadiense. Suena como los dioses. Y el boricua, hay momentos que le pelea con guardia zurda y otros momentos en que lo hace con guardia derecha. Correcto. Ahí lo vemos a los zurdos. Debe entrar más. Busca el momento. Otro golpe que le viene a la zona izquierda a la humanidad del canadiense. Para tener esa altura y ese alcance debe ser más propositivo el boxeador canadiense. Aprovechar ese alcance que tiene. Y lo está aplicando Puerto Rico la misma. Está aplicando los golpes más fácilmente el boxeador de Puerto Rico, siendo más chico, más corto de estatura y alcance. Bueno, ese izquierdazo del puertorriqueño una vez más se la repite al boxeador de Canadá. Esta vez por derecha, pero queda en el aire. Entra la combinación de golpes por parte del puertorriqueño. Fin de este primer asalto. Sin duda, lo mostrado por Puerto Rico va a pensar que tiene ventaja de entrada. Es nuestra apreciación. Ahora lo vamos a corroborar con el resultado en las tarjetas. Y seguro que va a entrar con más confianza en el segundo asalto a ganar su distancia. Porque si ha podido, es correcto. 5-0 a favor del boxeador de Puerto Rico. No, no, lo están dando a favor del Canadá, de la esquina azul. No puede ser. Ah, Puerto Rico, sí. Puerto Rico, el que está en la esquina azul. Es correcto. 5-0. Y ganó limpio. Sí, claro. Ganó limpio. El número que aparece adelante es la esquina roja. Roja. Y el número que aparece seguro, el equipo azul. Hermosa el panorama que hoy nos presenta la producción en el palco de honor. Aclaro, aclaro, hermoso panorama. Totalmente de acuerdo. Porque está en el palco de honor, profe. Está en el palco de honor. Yo me quedo con el panorama que tengo aquí a mi derecha. Que no está nada mal. Bueno, vemos que todavía el puertorriqueño no se ha decidido a golpear más porque él tiene más recursos para entrar, pero respeta demasiado al canadiense. La visión golpe se lo metió. Cuando alza la mano, y era la impresión de otra cosa y ¡ting! Enseguida el ataque. Pero muy bien a la defensa del canadiense. Aclaramos, golpes que caen sobre los guantes no son puntuales. Amaga con la derecha. Lo que ha hecho el puertorriqueño en este zona. Está dando una clase de técnica depurada. Siendo con esa desventaja que tiene de estatura. Muy indeciso el canadiense. Medio del ataque recibió un pequeño golpe el boxeador de Puerto Rico. Buena esa mano por la parte de abajo. Otro en la zona abdominal. Últimos 10 segundos. Notamos que el puertorriqueño no vota golpes. Él espera propinar el golpe certero. Correcto. O sea que hasta lo asusta. Sí. La campana lo amenaza y el canadiense enseguida sube su brazo. Jennifer, Elizabeth Colón, muy fuerte. Kalec de Puerto Rico. Cati Vargas, Verónica Vargas. Víctor Reyes, fuerte abrazo para él. Beliza López, Puerto Rico. Vladimir Velázquez, Kalec, Josué, tirado, pagambú. Así es. El nombre completo de el puertorriqueño. Vamos a ver qué nos muestran las tarjetas en este segundo asalto. Siguen, profe, mostrándonos el jardín de flores en la tribu. Como que tratan de despistarnos, ¿no? Dice Juan de Dios Pérez, el dominicano que ganó esto y requete seguro que va a ser campeón. El anterior, Juan Manuel de los Santos. Quedamos esperando el resultado de él. Mira que le cambia la guardia. Es un maestro en el ring, el bocedor Boricua. Esquiva bien. Contragolpea. Lo que noto con gran extrañeza que el puertorriqueño espera y ataca. Y resulta ser este último el que propone cuando el canadiense es el que debe tomar la iniciativa. Sí. Corre todo el ring el puertorriqueño. El canadiense nada más lo sigue, pero no le lanza. No lanza. Le falta mucha combatividad. Y no nos mostraron las tarjetas, ¿no? Quedamos ahí a la espera. Esos dos segundos, dejo dos lados, primeros. Que caballo es Calep, dice Luis Ramos. Calep tirado es el mejor. Y en Isabel Colón Rivera. Juan de Dios Pérez envía un mensaje. Vamos a esperar que se corra un poquito para leerlo. Aquí tiene la guardia muy abierta el canadiense y puede permitirle al puertorriqueño de arriba hacia abajo propinarle el golpe. Tercera salida. Espero, espero que nuestros amigos que nos envían mensajes subliminales también nos respondan con ese mismo ímpetu al final de la programación. Va a finalizar el combate y el canadiense no se decidió. Se quedó siempre engatillado, profe. Siempre engatillado, es correcto. Finaliza este combate el número 82 de el Campeonato Continental de Boxeo Cali 2023. Ahí está una vez más la repetición de las acciones. Claro, el poderío por parte del boxeador de Puerto Rico. Calep, Josué, tirado, pagán. Debe ser una decisión unánime. 5-0. Los cinco jueces ver ganador al boxeador Boricua. Los primeros rasgueron así. El tercero debe ser exactamente igual. Todos los jueces. The winner unanimous decision. Blue corner. Ganador por decisión unánime. Esquina azul. Efectivamente, muy buena decisión. Decisión unánime para el boxeador de Puerto Rico. Calep, Josué, tirado, pagán. Ahí está el profe. Bueno. Vamos a repasar las peleas que vienen. Ok. Vamos ahora con Juan Reyes, Kevick, Alicoc. Trujillo White, Víctor Gallo. Eliezer Brito, Desmond Amsterdam. Continuamos con esta sesión de la noche de hoy en el Hotel Dan Carton en la ciudad de Cali. Categoría Élite Masculina. 57 kilogramos. Esquina roja de Guatemala. Juan Reyes. Esquina azul de Guyana, Kevin Alicoc. Réferi de Ecuador, Francisco Valle. Juez número uno, Juan Carlos Fernández. Juez número dos, Celina Ortiz. Juez número tres, Charles Claire. Juez número cuatro, Marta Rivera. Juez número cinco, Rodrigo Aros. Tenemos la presentación del combate que usted tendrá la oportunidad de presenciar gracias a la producción de CG Producciones a través de los canales de YouTube, de la Fecol Box, de la IVA y del canal VIP, como también a través de las frecuencias de Claro Televisión 931 y 114 de ACTV. De igual forma, a través de nuestro portal web, 114, 114 de ACTV. A veces, los mensajes subliminales hacen escuchar otras cosas, yo entiendo. En el portal web, www.canalvip.tv. Dios mediante al final. Observamos que uno de los técnicos de Trinidad y Tohago está en la esquina de Guyana, apoyando al otro antillano. Así es. Comienza el combate. Esquina roja para el guyanés, Juan Reyes. Perdón, esquina roja para el guatemalteco, Juan Reyes. Esquina azul para el guyanés, Kevin Alicó. Ayer gozábamos con el corte de... El estilo en su corte de cabello del guatemalteco. Dicen, el último de los moicanos. Bien cerrada la guardia del guatemalteco. Sí, señor. Dice Mario Alejandro Marín, vamos Costa Rica. Comus Guerra. Abrazo para él. Jan Campbell, let's go, Tino Guyana. Princeton McAllister, Guyana. Y dice Jason aquí, let's go, Kevin. Se nota muy buena técnica el boxeador de Guyana. El de Guatemala es agresivo, va para arriba, pero está colocando los mejores golpes el guyanés. Es más pequeño el guatemalteco, ¿no? Sí. Llamado de atención por parte del referee al boxeador Guyana. Buena mano por parte del hombre de Guyana. Están boceando con las cabezas muy pegadas y esto es muy propicio para un corte en el arco superciliar. Sí. De hecho le sirvió así para clasificar a esta ronda. Así peleó el día anterior al boxeador de Guatemala. Guatemala. La riqueza técnica y la forma como se desplaza dentro del cuadrilátero del hombre de Guyana es para destacar también. Sí. Muy buena técnica. Y es rápido. Sí. Lo que no es golpear cuerpo a cuerpo. Correcto. Sino osearlo. Utilizar su distancia, su velocidad. Golpear y girar. Dale. Muy bien la mano que le llega a la cara del Guyana. Últimos 10 segundos. Muy buen asalto del Guyana. Kevin Alicoc. El hombre de la esquina azul de Guyana. Vamos a esperar el resultado para ir compartiéndolo con nuestros televidentes y seguidores. Bien. Yo me imagino que podría ser una decisión de... Ahí está. 5-0. 5-0 a favor de la esquina azul de Guyana. De Guyana. 5-0 quiere decir que los cinco jueces estuvieron de acuerdo de ver el mismo vencedor. Así es. Negociarlo de afuera. Evitar un cabezazo. Profe, yo le hago una pregunta. Si los que están en la tribuna tienen a la mano la oportunidad de ver el resultado de la pelea, de cómo va la puntuación, me llama la atención que ninguno le dice a cualquiera de ellos, hey, vas perdiendo, hey, vas ganando. Sí, es poco, es poco lo que se ve en eso. Sí. Pero entonces el bocedor se da cuenta por su seco, ¿no? Correcto. Que el seco en cada esquina tiene la pantalla en la que sale la situación. Así es. El seco le informa. De todas maneras, eso hace falta. La huye al público que le diga va ganando, aprieta, va cardeando. Correcto. Aunque Juan cumple el requisito principal por su estatura de pelear siempre hacia adentro, ¿no? Sí, sí. Él está haciendo un combate, buscando la pelea adentro, del cuerpo a cuerpo. Y el otro está arriesgando. El otro está arriesgando, siguiéndole el juego, puede vocearlo afuera. La convención por parte del árbitro al boxeador de Guyana. O enaburado que le llega el rostro del boxeador isleño. Llamándole la atención al guyanés por meter la cabeza. Y quien lo ha hecho en todo el combate es el boxeador de Guatemala. Muy buen golpe por parte de Juan Reyes de Guatemala. De golpear y salirse. No hacerle el juego en el cuerpo a cuerpo. Buen golpe por parte del boxeador de Guatemala. Y le sirve para conteo en contra del guyanés. Está dando chance. Se había tardado, se había tardado a poco. Dejo se haré de afuera. Pegar y salir, pegar y salir. Pulmina el segundo asalto. En donde se ve una corta reacción por parte del boxeador guatemalteco. Saludos, soy de Puerto Rico, Juan de Dios Pérez. Y quiero que saluden a la gente del Ares, que está mirando el boxeo. Fuerte abrazo para los amantes del boxeo en lares. Come on Kevin, Guyana, Jason aquí. Saludos desde Costa Rica, Brian Quintanilla. Y agradecimiento a todos los que están en sintonía, ¿no? Correcto, así es. Vamos a repasar las tarjetas. El resultado de las mismas. Dice John Brightway. Guyana is the best. Go Guyana, James Rahman. Vean esa mano por parte del boxeador guatemalteco. Últimos 10 segundos. Fuera seco. Vea, profe, le dan la victoria al boxeador de Guatemala 4-1. Le volteó la decisión. Se volteó la arepa. Sí. Considera uno que lo que va a pasar es una decisión dividida. Sí, señor. Bueno, ese golpe de izquierda por parte del Guyana. Y afuera. Golpear y salir. Otro golpe devorado de izquierda del Guyana. Se queda en el aire un derechazo. Y el guatemalteco encima es muy guapo, muy fuerte. Y es buscando en su victoria. Un poquito. Punto. Pasó. Buena mano por parte del hombre de Guyana. Buena mano. Buena. están entrando con facilidad los golpes al hombre de guatemala ah 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 Buen volado por parte de Ullana, se lo repiten dos oportunidades al boxeador de Guatemala. El coraje y la fuerza del guatemalteco, sin duda, es para resaltar, pero no cabe duda que la riqueza técnica del guyanés se lleva los aplausos. A la cabeza el guatemalteco y el árbitro no dice nada. El que ha metido la cabeza en todo el combate es el boxeador de Guatemala. ¡Gracias! Vamos a esperar el resultado oficial de los jueces. Hay un 5-0 a favor del boxeador de Guyana y hay un 4-1 a favor del boxeador de Guatemala. Esto nos augura una decisión 3-2. Correcto, una decisión dividida. Vamos a esperar al final con la entrega del boleto de los resultados. ¿Quién se queda con el triunfo? Ya están los boxeadores en el centro del cuadrilátero y se viene el resultado. ¡Gracias! 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 The winner, Split Decision, Blue Corner. Ganador por decisión dividida, esquina azul. Muy buena decisión. Yo vi un poquito más arriba al guyanés. En este último asalto Definitivamente A pesar de que se expuso mucho Correcto Combatiendo en una instancia Que no era la de él Es peligroso Vamos de inmediato al combate Número 84 De este campeonato continental De boxeo Saludos desde Palmira Valle Colombia amante del boxeo Dice Martín Ortega Siguiente combate Categoría élite masculino 80 kilogramos En la esquina roja De Guatemala Trujillo Varillas Esquina azul De Costa Rica Víctor Alvarado Réferi de Colombia Walter Velázquez Juez número uno Michelle Burigo Juez número dos Charles Cleir Juez número tres Carlos Morán Juez número cuatro Oscar Flores Juez número cinco Edmond Silvester La presentación A la presentación De este combate Número siete De esta última sesión del día Después de este faltarían tres Para cerrar con broche de oro La programación Combate en los semipesados Sí señor, light heavy Light heavy El agradecimiento una vez más al Ministerio del Deporte A la AMBC, a la IVA A la Federación Colombiana de Boxeo A la Liga de Boxeo del Valle del Cauca Como también a Indervalle y a la Secretaría Distrital De Recreación y Deporte de Santiago de Cali Y al Hotel Dan Carton, Santiago de Cali Es el hombre de Guatemala un poco más alto, ¿no? Igual no es mucha la diferencia Se puede decir que ambos tienen largo alcance Uno más que otro, poquito pero lo tiene Y entra el costarricente Proponiendo Más boxeo que su rival Esta visión de peso ya se ve una fuerte pegada En ambos contendores Pegada que puede definir el combate en cualquier momento a su favor Muy bien el 1-2 por parte del boxeador de Guatemala Otra vez Pero ahora la respuesta es del boxeador Víctor Gallo de Costa Rica ¡Vamos, vamos, 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 vamos izquierda también el hombre de costa rica pegada fuerte ambos contendores responde levemente la espina roja el señor árbitro es el ingeniero walter velásquez quien obtuvo el título de tres estrellas el año pasado finaliza el primer azar yo lo vi muy parejito profe si un Raúl muy parejo ambos pegadores han buscado el tren del combate ambos han pegado fuerte en las zonas válidas muy parejo el combate saludos cordiales desde Asturias España vamos Víctor dice Mario Alejandro Marín vamos a ver que vota las tarjetas de los jueces en este primer asalto 4-1 a favor de la esquina roja a favor de Guatemala Trujillo Denzel 4-1 ni tan apretado profe para ellos así es nos disponemos para presenciar el segundo asalto de este combate ya vimos las tarjetas vamos a ponchar ahí está el segundo si yo me di cuenta solo le pido que dejen que dejen que dejen que hagan un buen espectáculo mira que a pesar de ser una edición de peso alta donde ambos pegadores son fuertes siempre han estado los dos motivados a llevar el tren del combate buscando respectivamente la victoria si señor primer conteo para el hombre de Costa Rica para el hombre de Costa Rica que va abajo que va abajo que va abajo en las tarjetas si uy muy buena del volado de izquierda que le entra otra vez otra mano buena se nota algo cansado Víctor Gallo la valentía y el coraje de ambos pegadores es de resaltar los deseos de victoria en este continental muy buena venta de costarricense en la cara finaliza el segundo asalto muy buen asalto super sección profe de este asalto levemente se sostiene la ventaja de Guatemala saludo desde Costa Rica Andrés Mallorquín te apoyamos Trujillo dice Gabriela Marvin Barrientos vamos White esquina roja desde Guate vamos ahí está vea sigue la ventaja para el boxeador de Guatemala 4-1 y nos vamos para el tercero y último Rao así es tiene que tirarla toda el boxeador de de Costa Rica para poder ganar por lo menos buscar un RSC que sería de pronto el último el único resultado que le pueda servir si árbitro pide que se separen un paso atrás para cada uno muy bien el par de golpes del costarricense y la respuesta el par de golpes del guatemalteco y la respuesta del costarricense costarricense se vuelve un poco y damos si señor está buscando el hombre en medio de el perrenque y las ganas que le quiera meter Gallo se nota un poquito más agotado que el boxeador de Guatemala de Guatemala entre el golpe a la barbilla del boxeador de Guatemala otro golpe más a favor de Costa Rica influye mucho en la preparación los combates que hayan tenido los topes para venir al torneo último minuto costarricense se la ha jugado toda para nivelar un poco la puntuación pero el guatemalteco ha sido superior correcto muy buenos contendientes valientes agresivos buena izquierda por parte de Costa Rica creo que la suerte está echada definitivamente último 10 segundos se acaba esta historia finaliza el combate número 84 del campeonato continental de boxeo Cali 2023 sin duda una notoria ventaja por parte de la esquina roja de Guatemala Trujillo Varillas sin embargo una muy buena pelea también del costarricense Víctor Alvarado han sido dos contendientes muy valerosos han brindado un espectáculo deseo de triunfo de guiner decisión unánime unánime red corner ganador por decisión unánime esquina roja bien lo habíamos manifestado lo habíamos visto de esa manera que el boxeador de Guatemala pone todos mejores golpes y el boxeador costarricense vendió vendió cara su derrota si señor creo que es la mejor forma de calificar el coraje y la valentía de este boxeador Tico vendió cara su derrota ahí está una vez más la hermosura americana Dios mío que buscas si aquí estoy te espero vamos con el siguiente combate siguiente combate categoría élite masculina 80 kilogramos de Puerto Rico Eliezer Brito esquina azul Desmond Amsterdam de Guyana referee de Colombia Sergio López juez número uno Edmond Silvester juez número dos Francisco Valle juez número tres Selena Ortiz juez número cuatro Charles Clare juez número cinco Rodrigo Aros la presentación de el combate número ocho de esta segunda sesión el antepenúltimo el número 85 de este campeonato continental de boxeo y hace su presencia en el ring también el boxeador de Guyana y el técnico trinitario también lo ayuda esto es muy bueno que entre los técnicos se apoyen hay dificultades a veces en viajar dos técnicos a un torneo viaja un solo técnico y siempre necesitan los ayudantes son tres en la esquina y mínimo que hayan dos así es igual son delegaciones que son cortas no llegan con muchos boxeadores más le apuntan a la categoría élite es muy cierto ahí está la esquina azul de Guyana Desmond Amsterdam y la esquina roja de Puerto Rico Eliezer Berito luce muy fuerte el Guyana ¿no? si este Berito también es fuerte profe no creas hemos tenido la oportunidad de observarlo una vez más la invitación a todos nuestros seguidores y televidentes de todos los rincones del mundo para que interactúen con nosotros a través de nuestras plataformas digitales de nuestros canales de YouTube de la Fecol Box de la IVA y del canal VIP como también a través de nuestro portal web www.canalvip.tv y en las frecuencias 931 de Claro TV y 114 de ACTV con el apoyo y la producción de CG Producciones muy buena esta combinación de golpes por parte de la esquina azul fuerte profe fuerte hasta acá uno lo siente reconvención por parte del árbitro utiliza la parte interna de su brazo derecho dice Juan de Dios Pérez saludos a nuestros hermanos colombianos un fuerte abrazo para ti Juan Vladimir Velásquez vamos Brito Felipe Varillas muchas gracias por su amable transmisión se les agradece mucho a ustedes por estar en sintonía con nosotros Belisa López viene Brito si ahí está viene campeón es muy importante estas transmisiones televisivas porque la gente todo el mundo puede observar los pegadores de las diferentes regiones correcto del continente americano hay que recordar que esta programación este campeonato continental cuenta especialmente con el respaldo de la AMBC que es la American Boxing Confederation cabeza de José Laureano y le mandamos un fuerte abrazo también hombre que ha trabajado incansablemente junto a Alberto Torres presidente de la Federación Colombiana de Boxeo para que lo que estamos viendo actualmente sea un total éxito largo el brazo de izquierda del boxeador de Guyana entra la mano por otro volado entró primero a uno por dentro otro volado y repite el boxeador de Guyana diez últimos segundos de este primer asalto fin de este primer asalto interesante profe como se remata no si importante un asalto muy aguerrido ha buscado la iniciativa el boxeador de Guyana pero siempre ha encontrado la resistencia del Boricua vamos a ver ahorita que marcaron los jueces dos tres a favor de la esquina azul Guyana muy cerrado si señor muy cerrado nueve diez nueve diez diez nueve nueve diez diez nueve dos tres el resultado a favor del boxeador de la esquina azul vamos a ver que nos se trae que nos depara este segundo capítulo en esta pelea en este combate entre Puerto Rico y Guyana comienza el segundo asalto muy bien la forma como riposta el boxeador de Guyana en el arranque de esta pelea esperamos el video ataca Puerto Rico la mano le entra uy ahí creo que hubo un golpe mal intencionado estaba prácticamente abajo no si no ha caído otra muy bien amada del boxeador de Puerto Rico profe que debió haber que debió haber pasado porque es que el boxeador de Puerto Rico cae toca la lona y en el piso recibe un golpe del guyanés o sea me parece que debió haber una reconvención fue una falta si señor un golpe no 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 Busca la pelea El boxeador de Puerto Rico Ha cogido más confianza El boxeador de Puerto Rico Cuatro golpes de seguido Por parte del boxeador puertorriqueño Dos llegaron Dos se quedaron en el aire Con el Jack Que se ve que tiene Buena fortaleza el guyanés Le marca diferencia el puertorriqueño Si señor Tiene un buen cruzado izquierda el guyanés Si, si Mi hambre el boxeador de Puerto Rico Finaliza el segundo asalto De este combate Ahí está la reiteración Algunas imágenes Siempre el 1-2 Que también al tiempo Reposaba Vea, vea, vea Bueno, se había levantado Se estaba levantando Pero igual Se estaba levantando Igual digamos Sí Ahí hay un temita Como para analizar de mejor forma Vamos a ver las tarjetas Como quedaron Para este segundo asalto Fuerte ambos boxeadores Definitivamente Sí señor Vamos a esperar que Aparecen las tarjetas Para ir haciendo también La contabilidad De este combo 3-2 Le sacudió el agua Oigan Sí Este asalto se lo dieron al guyanés Sí Se lo dieron al hombre de Guyana 3-2 Vamos a ver a un puertorriqueño Con sangre en el ojo Literalmente ¿No? Sí Esquina roja Oh, ahí Conteo de protección Le hacen El segundo conteo ¿No? Sí Al puertorriqueño Eliezer Brito En la esquina roja Aunque sea Una disputa muy cerrada La ventaja sin duda ha sido Por parte de la esquina azul El árbitro ha estado en contra De los golpes del guyanés El árbitro ha estado en contra 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 El Guyanés es cazándolo El golpe fuerte por parte del Guyanés de recto El Guyanés está buscando el knockout Va a ser difícil para ahorita Tratar de darle Vuelta a la página Tienes 30 segundos para marcar diferencias Y la veo compleja Y segundo conteo para el boxeador de Puerto Rico ¡Tira el árbitro! 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 Fin de este combate número 30 En el día de hoy A falta de dos Para finalizar esta jornada maratónica Y se perfila una victoria holgada Holgada para el boxeador de Guyanés Correcto Estamos transmitiendo en vivo desde la una de la tarde Una vez más Imponiendo un récord En materia de transmisiones deportivas En nuestro país Vamos a esperar el resultado De los jueces Debe ser una decisión unánime, ¿no? Ya viene la boleta de los resultados De Winner De Winner De Winner Perdón De Winner Split Decision Blue Corner Ganador por decisión dividida Esquina azul Habría que ver cómo decidieron Ese último asalto Si se lo habrán dado al puertorriqueño No sé A no ser que en la sumatoria de todos los puntos Pues plantea como tal Una decisión dividida Porque la victoria fue clara Para el Guyanés Vamos a continuación Con el penúltimo colbate De la jornada El número 86 De este campeonato Viene ahora la pelea Entre Héctor Aguirre Y Diego Pereira Y terminaríamos con Jeremy Thomas Y Lino Ruiz Siguiente combate Categoría Élite Masculina Siguiente combate Élite masculino 80 kilogramos De México Esquina roja Héctor Aguirre De Venezuela Esquina azul Diego Pereira Réferi de Puerto Rico Marta Rivera Juez número uno Juez número uno Michelle Burigo Se nos acabó Se nos acabó la batería Se nos acabó la batería Solicitamos el cambio de la batería Solicitamos el cambio de batería Nos quedamos sin baterías Es normal que suceda este tipo de cosas Cuando hay jornadas Exageradamente maratónicas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La juez, la árbitro para esta pelea es la puertorriqueña Marta Rivera. El juez número uno, Michelle Burigo. El juez número dos, Charles Cleir. El juez número tres, Carlos Morán. El juez número cuatro, Walter Velásquez. Y el juez número cinco, Edmond Silvester. Despedida de los boxeadores de sus esquinas. Suena la campana para este penúltimo combate de la noche. Esquina roja para México, Héctor Aguirre. Esquina azul para Venezuela, Diego Pereira. Es el único venezolano que ha peleado hasta este momento en el día de hoy. Dice Pedro Martínez, vamos Venezuela. Alexander Morales, Brito, gracias por representarnos. Con la frente en alto siempre. Llegar ahí no todo el mundo puede. ¡Qué tal, chico! ¡Qué tal, chico! ¡No tenemos! ¡Qué tal, chico! ¡Col, chico! ¡Pogáñá! Muy buena esa mano de izquierda Que entra en la humanidad Del boxeador venezolano Como buen zurdo El mexicano ha propinado Unos buenos retos de izquierda Mira El mexicano está probando Más veteranía dentro del enzogado Tiene buena velocidad A pesar del peso Correcto Muy buena la mano que entra por el parque del mexicano Guapo el venezolano porque ha asimilado fuerte manos Responde rápido con velocidad Entra por izquierda De izquierda la mano del mexicano al venezolano Fin de este primer asalto Penúltimo combate El número 86 En este continental de boxeo Cali 20-23 Asalto donde propinó los mejores golpes Al boxeador de México Vamos a ver Vamos a ver como los jueces Resolvieron en sus tarjetas Este primer asalto Y nos vamos para el segundo round Vamos a ver como los jueces Vamos a ver como los jueces Dice Magilber Zabaleta Venezuela, Venezuela Madubín Trujillo Saludos desde Guatemala Felicidades a White Trujillo Cristóbal López en México Saludos desde España De Felipe Varillas Aquí en España Son casi las 5 de la mañana Sí señor Aproximadamente 7 horas de 17 Y 8 horas de diferencia El árbitro les llama la atención Que obedezcan a las voces de mando Cuando oigan separense Deben de separarse El break República La convención para el boxeador venezolano Entra una izquierda Y otro golpe por debajo Sobre la humanidad del venezolano Y en este asalto El venezolano Se ha recuperado Ha tirado más golpes Dice Maidubin Trujillo Felicidades, excelente producción Y gracias por transmitirnos Por hacer la vida Con su trabajo Últimos 10 segundos Que gran combinación De golpes certeros Por parte del venezolano Gran combate Estamos observando El buceador venezolano Espertó en este asalto Esta la reiteración De las imágenes Aunque le meten Ese volado de izquierda Del boxeador mexicano Venga la reacción posterior Del venezolano Y un combate muy bien dirigido Por la señorita juez árbitro Sí Vamos al último asalto De este penúltimo combate Y suena la campana Indicando que van para el último combate El juez árbitro Hace secar el buceador Que está demasiado mojado ¡Venga la reacción! 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 Reconvención para ambos boxeadores Héctor Aguirre esquina roja Diego Pereira esquina azul La referee es la puertorriqueña Marta Riva Bajó la guardia y recibió sus dos manos ahí ¡Bajó! 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 Estamos en presencia de dos grandes pugilistas Bocedores que se entregan en todo el combate de tú a tú Le queda ese volado de izquierda en el aire al boxeador Manito Último minuto ¡Frecuencia! ¡Eso sigue! ¡A frecuencia! ¡Volumen! ¡Volumen! ¡Bajó! 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 Ayúdanos, porfa, para saber, porque ya hay... ¡Bajó! ¡Bajó! 4-1 primero para México Y 1-4 luego para Venezuela Comparte empatado Para decidirse en este asalto Para una decisión dividida Para una decisión dividida Si señor Último 10 segundos Me pareció haber visto más al venezolano Entero al final de este combate Una decisión de infarto Sí, completamente Ambos voceadores se brindaron al máximo Vamos a ver que dicen los señores jueces ¡Vamos! 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 Vamos a esperar en este punto de información Ya viene en segundos El resultado de los jueces ¡Venezuela! 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 Ganador por decisión dividida, esquina azul. De infarto la delegación venezolana. Sí señor. No nos quitaron la mirada encima. Un gran combate. Para conocer el fallo. De esos combates que no merecen ser perdedor ninguno de los dos pegadores. Sí señor. La única pelea de un venezolano. Y se va la delegación contenta. Luego de esta victoria categórica por parte de Diego Pereira. Vamos al último combate. Último combate. Categoría élite masculina, 80 kilogramos. De Trinidad y Tobago. Esquina roja. Jeremia y Saga. Esquina azul de Paraguay. Lino Ruiz. Réferi de Colombia. Juan Carlos Fernández. Juez número uno. Rodrigo Aros. Juez número dos. Daniel Zamora. Juez número tres. Charles Clay. Juez número cuatro. Oscar Flores. Juez número cinco. Francisco Valle. Bien. Presentación. De este combate. Reina. Ana. Lo que anotamos que el boceador rojo debe subir primero al ring inmediatamente después del boceador de la esquina azul. Yeremia Isaca Tomás Trinidad y Tobago Se enfrenta Lino Ramón Ruiz Pereira Pereira de Paraguay Así es, Yeremia Tomás Yeremia Tomás, el trinitario Y Lino Ruiz Sigue la producción enamorado Enamorada de la belleza femenina Que nos asiste en el día de hoy Le agradezco de todo corazón Por favor Enviar lo respectivo Pues esa es la que guardaron Último combate Los que ríen de último ríen mejor Debe ser, profe, algo desgastante Para un boxeador En este tipo de ciclo olímpico Ser el último En la presentación de las peleas Eso es muy cierto Porque Por lo menos Trinidad y Tobago Ha presentado varios Boxeadores Pero Paraguay uno solo Pero Paraguay uno solo Psicológicamente Se siente como solo Sí, claro Sí, claro Bueno la combinación de golpes Por parte del luchador Guarani Más fuerte el Trinitario Oiga ¿Qué tal le ha parecido el combate? Esperemos a ver Qué sucede más adelante Porque yo veo Al paraguayo Que le falta más agresividad Para entrar El Trinitario lo está boceando En la larga distancia Y está conectando los golpes Está marcando Mira Gran cruce de golpes Entre ambos boxeadores Mira que En las categorías juveniles Trinidad y Tobago No mostró nada En cambio en los élites Ya demostraba Sí De hecho De hecho hoy Ganó Al Jalel Ortega De Trinidad y Tobago Uno que perdió Fue Anthony Shain Y este el tercer boxeador Este es el empate El desempate El desempate O pierde o gane Sí Y yo veo bien Al Trinitario Sí Pero bravo también Este guaraní El guaraní es bravo Sí El boceón más técnico Del Trinitario Correcto Fuerza Lino Paraguay te apoya Carolina Elizabeth Galeano Isai Me quedo con los labios De Carolina Dios mío Al menos muestra Su hermosura 0-5 A favor de Paraguay Ay Para que vea pues 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 Vamos con el segundo asalto El tercer hombre en el cuadrilátero Juan Carlos Fernández de Colombia Submonteriano Un cordobés Que vive en el meta ¿Ah sí? Sí Muy buen árbitro O sea representa el colegio del meta Sí El colegio del meta Gran face to face de ambos boxeadores Paraguay no es una tierra de grandes boxeadores No O sea de futbolistas Ah bueno ¿Cuál es el deporte nacional de México? ¿Boxeo o fútbol? Yo creo que el fútbol es el rey de los deportes ¿En México? Yo soy poco aficionado Pero en México debe ser el boxeo Sí Por eso le pregunto Ah sí, sí Comparto también Sí Comparto también esa apreciación suya A los mexicanos les encanta el boxeo Y son muy buenos Sí, claro A cantidad de campeones mundiales Tienen una trayectoria En campeones mundiales Y cada Y cada Y cada boxeador que enfrenta un mexicano sabe Que la pelea va a muerte Sí, señor Que el mexicano no da nada por perdido Sí, no da nada por perdido Ellos tienen que vencerlos ahí en la raya Estamos en el segundo asalto Y aquí a la mesa de información Nada de nada Y el barrio donde más boxeadores Campeones mundiales Ha salido en el Distrito Federal En la capital Llamas Tepito En México En México Ciudad de México Tepito, sí Y ahí le sigue Tijuana Correcto Camino con todo el hombre de Trinidad y Tobago Finaliza el segundo asalto Personalmente creo que este asalto lo ha debido ganar el boxeador de Trinidad y Tobago Vamos a ver que dicen los señores jueces Correcto Estamos viendo la reiteración de los mejores momentos de este segundo asalto Cómo cometió muchas faltas el paraguayo Correcto Let's go Dicen al boxeador de Trinidad y Tobago Vamos a esperar estas tarjetas cómo logran resolverse en este segundo asalto 1-4 Nuevamente para el boxeador de Paraguay Oiga 9-10 Ok Ha sido una victoria hasta el momento Categórica 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 La del paraguayo Vamos al último asalto El 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 Creator Abra El El The El Reconvención arbitral hacia el boxeador de Trinidad, Tito Bada. Reconvención arbitral hacia el otro lado de Trinidad, Tito Bada, Tito Bada. Hay más barra para el boxeador trinitario que para el paraguayo. Lo que el viento se llevó, dirían algunos. Recordarles a todos nuestros televidentes y seguidores, la transmisión mañana a través de todas nuestras plataformas digitales arrancará a partir de la una de la tarde la primera sesión. Y la segunda sesión será a las seis, a diferencia de estas dos jornadas maratónicas que una arrancaba a la una y la otra arrancaba a las ocho de la noche. Baja un poquito en cantidad de peleas, será una a la una de la tarde y la segunda sesión a las seis de la tarde. ¡Finaliza! finaliza este segundo asalto perdón, finalizó el combate finalizó el combate el problema es que no están dando lo que tienen que no ha llegado aún, pero bueno vamos a esperar el resultado de los jueces este último combate entre Lino Ruiz de Paraguay y Jeremy Isaaca de Trinidad y Tobago, la ventaja la tenía, muchas gracias ha llegado excelente, excelente vamos a ver que dicen los señores jueces ya llegó el resultado, hasta el segundo round iba ganando Paraguay les falta una tijera en la esquina nos escriben por el interno que si el de la esquina es el chef the winner unanimous decision blue corner ganador por decisión unánime esquina azul ahí está el resultado de esta última pelea que quedó en los puños de el boxeador paraguay la invitación para mañana en la siguiente sesión a partir de la una de la tarde y la segunda será después de las seis de la tarde el agradecimiento una vez más por estar presentes en este campeonato continental de boxeo 20-23 aquí en la ciudad de Cali nos pillamos mañana un fuerte abrazo para todos vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!